...un conflicto, porque el conflicto es democracia también, la democracia está repleta. Crecemos en el debate. No quiero invisibilizarlo, pero Matías, te delata cuando decís puntualidad extrema, eso delata que sos impuntual, porque no existe la puntualidad extrema, existe la puntualidad. Tiene razón. No estás un poco embarazada. Tiene razón. Estoy hablando del que considera que un minuto tarde es ser impuntual, por eso... No, esas son chicalas que ponen ustedes los impuntuales. No, eso es el extremo, no. No, el problema es buenas tardes. No, no, se entiende, no vamos a discutir por ahí. No, pero lo último que quiero decir es que para el impuntual, un minuto, cuando dicen por un minuto, dos minutos tarde, son 13 o 14. Claro, no son dos minutos. Esa es la percepción distinta. Si fueran dos minutos, no estaríamos discutiendo. Pero estamos hablando de una situación hipotética, donde alguien llega un minuto tarde y vos ya le pusiste que son 13. Que son 13. Pero acá hay una estadística. Tu situación hipotética es que el puntual se va a enojar por un minuto. Y el puntual nunca se enoja por un minuto. Y a otra situación hipotética en la que llegué tarde 15. Incluso, 13 minutos es puntual. Incluso el que más se enoja siempre es el impuntual y no el puntual. Claro. Eso es una cual. Eso es cualquier cosa. No, hay una estadística. Ni me hablen. El puntual es un tipo que nunca se enojó en la vida. ¿Dónde están los me hablen? El tránsito que había, ni me hablen. Sí, dale, no te calentés. Yo también vine con tránsito, ¿sabés? Sí, claro. Claro. Pero vos tenés menos cosas que hacer que yo. No sabés, no sabés. Vos sos periodista, no tenés nada para hacer. Yo tengo dos pastelitos para comerme ahora. Nada, nada. Y se roban pastelitos. ¿13 minutos? ¿13 minutos es puntual? San Martín dice, cruzamos los Andes a la una. No le caían una y veinte, dos menos cuarto. Muy bien, Julián. Una y veinte. No tenían reloj. Inchequeable, inchequeable. ¿Cómo hacían para reunirse? Ejemplo malísimo, incomprobable. No, es clave para la historia. Llámano a Piña. Yo lo que veo entre los honestos, con nuestros problemas peronestos, y los que tergiversan. Ah, catalogarse honestos. Los peronestos. Sí, sí. Una nueva corriente. Catalogarse honestos. Bueno, la superioridad moral. Llego perdón en nombre del equipo. Fuiste un ejemplo de San Martín falso. Estás perdonado. ¿Sabés quién era fanático, Matías, de la puntualidad? ¿Quién? Videla, Gertieri, Hitler, Mussolini. Todos ellos. Arquímedes Puccio. Eran veganos. El tipo te secuestra. Eran veganos. Decías, lo precioso se hace a las 3 de la tarde. Están nombrando a tus ídolos, Oblap. A tus ídolos. Tres y media ya lo tenían todo resuelto. Todo cocinado. Lo tienen una taza, Oblap. Bueno, lo cierto es que Julieta tiene una bufanda de la selección de española. Wonder Woman. Ah, qué maravilla. Wonder Woman. Ah, Wonder Woman. Mirá. Bien. Y estamos con un pie en la segunda ronda, porque esto no lo dije todavía. Pero que clasifiquen 4 de 5, dejate de joder. Y le quita seriedad. Es medalla para todos. Pero, por otro lado, te voy a pintar el lado amable. A ver. Si es que lo tuviera. Hasta el último partido tenés chances. Es cierto. El que pierde y pierde sin parar. Es una puesta a punto para cuartos, para la instancia decisiva. Y yo ya estoy motivado. Yo ya me motivé. Y si hoy gana Argentina, medio que va entre el primero y el segundo lugar, que es el que necesitamos. Para no cruzar a Brasil. Hasta la final. ¿Hoy jugamos? Hoy jugamos a las 9. Argentina, Paraguay, 9 de la noche, televisión pública. Te espero, Pablo. Te escucho. Comienza, Matilde. El viernes, hasta que ya no pude escuchar más. ¿Alguien te clavó un partido de fútbol? No, tenía un vivo de YouTube que sale en la misma hora. Pero a esa hora te escuché. Y tenía muchas ganas de empezar, de pedir a todo el mundo que te pregunte por el oficio de los papás de los jugadores. Pero supuse que iba a afectar tu trabajo y me guardé un poquito. ¿Me podés preguntar? Muy bueno. No sé la mayoría, no sé. Pero hoy sale eso. El tío de Tagliafico, Mati, ¿qué hace? Electricista. Eso lo sabe. Esa se sabe. Sí, claro. El de Di María con carbón, ese es el padre. El de Di María el que manipulaba carbón. El papá de Messi es representante. De Messi. Ahí tenés. ¿Y qué otra profesión tiene? ¿De qué de impuestos para mí, eh? Patricia Sosa. ¿Saben esa? ¿Cómo? ¿Qué otra profesión tiene Patricia Sosa? Es espectacular ese dato. ¿Cuál es? No sé. Tiren. Contadora. No. Paisajista. No. Ingeniera. No. Astróloga. ¿Se estudia? Escribana. Es un oficio. Gasista matriculada. Gasista matriculada. No puede. Hizo un curso. Hizo un curso genia. Genia, Patricia. Duda, Matías. Duda. Duda del dato. No, 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 te creo, te creo. Te creo. Gasista matriculada. Es manipular con los horarios. Imaginate que te está chequeando ahí. Te está chequeando ahí en el... Duro es ese caño. Ese caño. Y Juan Michelli es paisajista. Hablamos con él el otro día. Nosotros hablamos también con él. Nosotros antes, me parece. Nosotros tenemos algo que si lo nombramos tres veces... Nosotros hace menos tiempo. Nos tenemos que llamar. Uy, mirá. Me gusta el gas muy bueno. Es prendido. Sí, sí. Me esperaba. Apagalo. Me esperaba tanta varanda. Lo endulzame. Abrí cinco centímetros. Chequealo con un fósforo. ¡No! ¿Cómo chequealo con un fósforo? No, 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 no era con un fósforo. Con agua, agua con jabón. No me gusta que cargue la patriculada. No, tampoco se va a me gusta que la cargue. No, no, no. En eso estamos juntos. Pero dejalos, dejalos. Y bueno. Es la juventud. Vamos a cantar, vamos a cantar las estribillas. Sí. Esto fue solo un momento. Esta noche no me pidas nada. Tenía una banda homenaje a Gambetita. Exactamente. Exactamente. ¿Qué pasa, Emil? ¿Qué duró? ¿Qué duró, Juli? ¿Te pido algo esta noche o no? Muy bueno. Porque vos decís, llamamos al delivery y te dice, esta noche no me pidas nada. No, te dice, amor, el cable del celular me lo pasás. No, esta noche no me pidas nada, te dije. Esta noche volveremos todos. Solo qué, solo qué, solo qué. ¿Y qué es hablar de amor? Es imposible embocarle porque estira mucho y nadie le emboca exacto. ¿Qué es hablar de amor, Emil? Vos que sos una romántica. Bueno, vos y yo lo sabés. Si le cosas lindas. Romántica gráfica, que es más romántica. Claro. ¿Cómo no me van a dejar pasar esa, no? Hablar de amor. Te quieren descalificar y te están calificando. Claro. Es que me enaltecen. No le de bola. La crítica del ignorante como nosotros. Ya viste cómo son los vuelta y media. ¿Sabés qué siento? Que son, que tienen una cosa de pasiva agresiva. Sí, sí, sí. No, yo los banco. Yo no sé inglés. Son frenemys. A mí hábleme en castellano. Qué picada. Ahí tenés otro ejemplo. Ya te atacó de vuelta. Es como un vetular, que te puede decir la peor, pero te lo tira. Es todo bueno. Te tira la peor, pero no. Mañana vetular, mano a mano, sin auriculares. Le tira la vetular antes que salga la nota. A mí a vetular. Mañana. Todo lo que siempre quisiste saber de vetular. Le preguntaste por sus tongos en el menemismo. Sí, señor. ¿Qué verbo es vetular? ¿Qué verbo es vetular? Vetular es pasar crema alrededor de la torta. Bien. Estás vetulando. Sí. Estás vetulando la torta. Vetular también es embellecer muebles. Estoy haciendo tiempo para hacer unas trigo. Vetular también dicen los técnicos modernos. Vetular. Esta noche no me pidas nada. Rosario. Solo en dulce a menos oídos. Esta noche por mi amor. Solo en dulce a menos oídos. Solo en dulce a menos oídos. Solo en dulce a menos oídos. Que grande, Patricia. Grande, Pato. Que estuvo en Masterchef. Sí, claro. Duró poco, ¿no? No cocinaba bien, Matías. No. El videoclip era con Gerardo Romano. También por eso es Solo Habla de Mi Amor. No puede chorar y salir con la política. Ah, claro. Le saltaba con un montón de cosas. Era el romano de anteojos pequeños, ¿no? Esa época. El romano sensual, pero intelectual a la vez. Qué mezcla infalible esa, ¿no? El hombre perfecto. El hombre perfecto. Definitivo. ¿Cómo usted? Ninguna de las dos tengo. ¿Cómo están con el feriado? Estoy con todo yo, Matías. Bien, bien. Con todo. Con todas las pilas. ¿Metieron siesta? Sí, una hora de siesta. Fui a una plaza a jugar al básquet. ¿Hoy? Sí. ¿Dónde hay una plaza para jugar al básquet? ¿A dónde hay un aros? ¿A todos lados hay aros en la plaza? Sí. ¿A todos lados no? Bueno, hay muchos. ¿A cuál fuiste? Che, yo que tengo cerca de mi casa no tiene aros. Y mi hijo me preguntó, ¿dónde hay una plaza con un aros? Y le dije, no sé, hace tres días. Bueno, mirá la radio lo que genera, ¿eh? Increíble, es hermosa, ¿eh? Tenés una en la plaza nueva que está en la avenida del Cano, frente al cementerio, que linda con el cementerio de la Chacarita. Ves, nicho, mientras jugás, pero jugás a la chacarita. Bueno. Está bien. Bien. Los pies no se dan cuenta igual. No. Igual no sé cuál es la plaza del Cano, que linda con el cementerio. Sí, lo que voy a ir. Sí, papá, triple. No riego el Cano. Agarrás un virato. Mirá, papá, ¿eh? ¿El tuyo también está ahí? No, no está más, pero estuvo ahí. Nada, dejamos de pagar. Bueno. Matías, agarraste un virato. Sí. En la vía doblás. Claro, doblás en la vía. Sí. ¿En la plaza? ¿Dónde estás? No sé dónde estás. No sé dónde estás a la plaza. Hacés como toda... Sí. Un día te llego. Después te mando algún bus. No sabe explicar cómo. No sabe cómo. No, no, no sabe. No la ubico, ¿eh? No, no. Te digo, agarrá el Varestoma. No importa dónde estés. Vos agarrá el Varestoma. Sí. Hasta 14 de julio. Doblás en 14 de julio. No. Hasta triunvirato. Usa mucho el Waze. Doblás en triunvirato a la izquierda. La primera, triunvirato, doblás a la derecha. ¿Viste lo que está pasando? Ah, sí. Yo estoy llegando. Es clarísimo. Y después hay otra. Antes de plaza los Andes. En nicho, nicho, yo me convertí. Segundo donde vengas. Yo tengo un aro en casa. Por el Cano, mano única. Antes. No hay tanto espacio. Y después. Yo me convertí ese, ¿eh? En moldes. En la calle Moldes. Yo me convertí. Un cocodrilo soy. ¿Pero llevaste pelota de fútbol? No, de básquet. Yo me convertí. Toda la vida. Diciendo que todo el mundo te diga, ¿con esta altura no jugás al básquet? No, bueno. Ahora estoy jugando. No, yo soy gente de la NBA. Jugué al básquet de chiquito. Sí. Y juego con mi hijo, que se está fanatizando con la NBA. Claro. Y voy a buscar una plaza. No, vamos con mi hijo y jugamos, tiramos al aro. Bueno, al Pac llevamos los cuatro. Dale. Es ahí, Matías. Vamos al 21. Es ahí, Matías. Tres generaciones. Manicero. Manicero. Yo también me di pasión. Qué infantil. Yo también lo tuve ahí. Ya vamos a ver. Estamos pegando la estribu y cerramos. Sí. Es la última. No hay problema por nosotros. Me quería transformar en bicho y poder clavarle los codillos. Yo quería que me cremen. Es título para oler, me lo ganan argentinos. Yo ni yo. El bicho. Bicho, yo me convertí. Cocodrilo soy. El bicho. El bicho, yo me convertí. Cocodrilo soy. Gracias, vuelta y media. Se quedan en la continuidad urbana. Todo pasa. Se despide hasta mañana a la una del medio. Nos buscas. Nos encontrás. Arroba Urbana Play FM. En Instagram, Twitter y Facebook. Urbana Play. 104.3. Una nueva experiencia. Lunes, vuelta y media. Se cortó el baile. Prendieron las luces. El fin de como un rayo pasó. El lunes se te instaló. ¿Qué hacías cuando no sabías que esto existía? ¿Cómo levantabas este bajón? Vuelta y media. Vuelta y media. El lunes te lo pasas mejor. Vuelta y media. El lunes te lo pasas mejor. Vuelta y media. Vuelta y media. Vuelta y media. Aumentar. Sí, por eso compré un montón. Sí, estuviste bien. Porque compro para molerlo, ¿viste? Tengo un amigo ahí, ¿viste? Que me dijo, va a aumentar, pero... Va a aumentar, ¿no? ¿Dónde está ese amigo? Tengo un amigo ahí que me dijo que va a aumentar mal. ¿Dónde es ahí? Yo voy a traer de afuera, me parece. ¿Querés que te traiga? Dólares. ¿Vas a importar café? No, pero la mitad va a ser. ¿Querés que te traiga o te traigo? Sí, traenos, sí. A menos precio. ¿Vos dijiste que te consigue algo? No, te lo regalaron. ¿Vos dijiste, te consigo un teléfono por dos más con 50, 2.000 dólares me costó? Ningún teléfono vale 2.000 dólares. Si querés, ¿no te traigo el café? No, sí, sí, traenos. No va a haber café, no va a haber café. ¿Quién te dijo eso? A mí me da miedo. Tengo un amigo. Tengo un amigo. No va a haber café. Me gustaría darte otra noticia, pero no va a haber café. ¿Edulcorante o azúcar? ¿Te parece? No, azúcar, ¿sabés lo del edulcorante? No consuman edulcorante, ¿eh? No, él consumió un montón. No, 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 no consuma nada. Porque el azúcar engorda y... No, no, no consumas, de verdad te digo. Ya sé que no es bueno, pero ¿qué sabés vos? No, no, pero tengo un amigo que el edulcorante viene tocado. ¿Qué amigo y qué carajo toca el edulcorante? Bueno, no, tranquilo, Gerardo, tranquilo. Si vamos a hablar, hablemos bien. No, vamos a parar. Si vamos a hablar, hablemos bien. Perdón, voy a bajar yo lo de siempre. O me voy, enojado, me voy. No, no. Me voy. Lo que digo es... ¿Te molesto o me voy? Empieza a jugar a Argentina. ¿Por qué no vas a verlo vos a tu casa? Yo en la mía, gritamos. Si a vos te gustas verlo solo. ¿Lo vas a ver? Y sí, juega a Argentina. Quedate. Yo no lo miro. ¿Por qué? Porque si antes te encantaba la selección. Está todo arreglado. ¿Qué está arreglado? No me digas. El partido, la Copa América, el Mundial, la Libertad. Tengo data. ¿Qué va a tener data? No, no te quiero contar porque te amargo, te amargo. ¿A quién conocés que tienes data? ¿Qué te dicen tus contactos? Está todo arreglado. ¿Pero por quién? Está todo arreglado. ¿Para quién? ¿Para nosotros? A ver, ¿ganamos o perdemos hoy? ¿Hoy? Sí. Y no te voy a sacar la emoción del partido. Sacámela toda la emoción, no tengo problema. ¿Ganamos o perdemos? 3 a 1. ¿3 a 1 quién? Nosotros arriba. Vamos, 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 vamos. Me gusta. Sí, pero está todo arreglado. A mí me sacan la emoción. Si no salimos 3 a 1, no venís más a esta casa. Oye, ey, ey, ¿y yo? ¿Te vas a la casa de él? Bueno, está bien. Si vos querés seguir creyendo, seguir creyendo. A mí me encantaría, pero... Ay, ¿quién gana? ¿Quién gana? Ahora superemos todos. ¿Quién sale segundo? No, no le digas, no le digas. No te voy a contar. No, no le digas. Vos vas al cine y yo no te digo cómo termina la película. No le digas. Y esto es lo mismo. No te quiero caer. Vos tenés a alguien que te está diciendo cómo sale todo. Sí, creo que está todo arreglado. Sí, está todo arreglado. Está todo arreglado. ¿Quién es tu fuente? Todo arreglado. Si querés te digo que no, pero no te quiero... No, no, no. ¿Cómo está el cafecito? Zafa. Zafa. Voy a traerle afuera que es bueno. Porque vos me trajiste a ese que no lo conocemos. Una marca que no la conocemos. Pero vea. Yo paso de... Estoy recién vacunado, no sé. Me siento medio tarado. Perdón si estoy medio... ¿Vacunaste? Te conté que iba a la mañana. Uy, pero avisame, boludo. ¿Qué fuiste? ¿Un vacunatorio? ¿Y dónde querés que vaya a vacunarme? Una perrera, boludo. No, me siento culpable ahora. ¿De qué te siento? Yo te mandaba un médico... Yo te mandaba acá gente que te vacuna. ¿A dónde? Acá a tu casa. Pero si eso no se puede. ¿Qué no se puede? Esta no se puede. ¿Qué conseguimos? Yo fui al vacunatorio 25 minutos, estaba de vuelta. ¿Qué estás hablando? ¿Y qué te dieron? ¿La Sputnik? No, ¿por qué? Porque la Sputnik no fue la AstraZeneca. Ahí tenés. Ahí tenés qué, se acabó de decir Sputnik. No te puedo creer. Pero vos, él tiene data, él tiene data. ¿Qué pasa si querés preguntarle algo? Pero contame, hermana, cuándo es así. No, bueno, no me di cuenta. Es un tipo grande, le puede pasar cualquier cosa. No, no. A tu hermana no le llegó todavía el turno. ¿Qué hacemos? A ver. Mañana te los mando. ¿A qué hora estás mañana acá? Cuando vos me digas. ¿Y mañana 10 y media te queda bien? 11, así desayunas. No va a venir nadie. Para que mande un audio. Sacá el turno. Para que mande un audio. Pero si él tiene a alguien. No, es ilegal, no va a venir nadie. Es cualquier cosa. A ver, ¿con quién hablas? Gusti, te pido uno para mañana. Es mi hermana. Extrema confianza puede ser. Mandame la mejor enfermera que tengas. ¿Quién carajo es Gusti? ¿Quién es Gusti? Y mandame también un enfermero que mi cuneo está más o menos. A ver cómo le pega la vacuna. No necesito a nadie. Dale. ¡Gusti! No mandes nada. Bueno, tranquilo. Ahora por texto te paso la dire. Listo. Mañana a las 11 están acá. Claro. No, pero él tiene un montón de contactos. Nunca tiene nada. No tiene laburo. No va a tener contactos. No factura un peso. Va por la factura dos. Yo les agradezco. Les agradezco. No, terminamos. Terminamos. Yo levanto los platos. ¿Esta carne en forma entraña qué es? Entraña. No, esto no es entraña. Ah, no. No, tiene gusto entraña y forma entraña. ¿Qué carajo va a hacer? Buah. Tenés razón por no tener la culpa de no saber. Hace un año y medio no hay entraña en el país. ¿Vos me estás jodiendo? Tengo un amigo que me dijo. ¿Vos le decís en serio? Tengo un amigo que me dijo. ¿Y qué es lo que estamos comiendo? Joden en el mercado central. No entra entraña, dicen. No entra entraña. No entra entraña. No te la puedo creer. No, esto es hígado. ¿Cómo va a ser? Traña, no sé lo que es. ¿A vos te parece que el hígado se puede confundir con la entraña? No, pero se puede comer igual. Yo lo comí, está rico, pero no es entraña. No, no, no. Y lo cobraban como entraña, ¿no? Sí, me lo cobraron. Igual, te vieron la cara de pelotudo. Este es el ticket. A mí me vieron la cara de pelotudo. Sí, vos confundís hígado con entraña. ¿Vos te pueden...? No, no, esto no es entraña. Tengo un amigo ahí. Gerardo, tengo un amigo ahí. Dale. Sí, está bien. Yo soy un boludo que me vacuno. Vos no te vacunás. Yo me vacuno. ¿Estás vacunado? El viernes, el viernes que viene me vacuno. Pero si tenés menos de 45. Y me vacuno el viernes. Mañana me voy. ¿A dónde? Francia. ¿Te vas a vacunar a Francia? ¿Qué te acabo de decir? Che, está boludo, Eduardo. No, bueno. Ah, bueno, ahí lo tenés a torno. ¿Querés ir a acostarte un ratito, amor? Yo te aviso que cuando empieza Argentina... Mañana o pasado... Quiero que me explique dónde es carajo. Pará, pará. Pará un poco, ¿eh? Ya me lo gusté. Caro. Qué mierda. ¿Qué onda el pasaje? Quiero saber si me voy mañana o el miércoles. Dale. ¿Quién es, Caro? ¿No tenés laburo y tenés secretaria? No, secretaria. Ahí me llega. No seas envidioso. Pero si no tienes laburo. Qué envidioso. Qué divina esto. No, el miércoles me voy. ¿Te vas a Francia? A Francia, sí. ¿A vacunar y volvés? No, ya que está, me quedo una semanita ahí. Ah, ¿con qué te vacunas allá? Qué sé yo. Me voy a Francia. Bueno, está todo arreglado eso también, ¿eh? ¿Qué carajo está arreglado? ¿Qué te vas a Francia por dos días a vacunar? ¿Acá te podés vacunar dentro de una semana? Pero me voy el miércoles, seis, avioncito. ¿Y dónde sacás la plata? ¿No tenés un mango? Primera, primera, duermo, 90 grados. Qué envidioso que estás. 90 grados, eso es un ángulo recto. ¿Ves que sos tarado? ¿Ves que sos tarado? 180 grados, estás re nervioso. Estás re nervioso. Es todo mentira. Es todo mentira. Andá a recostarte un ratito. Vos porque nunca viajaste en primera. Yo siempre te volvés y yo te despierto. Nunca viajaste en primera. Pará. ¿Vos creés que tu hermano tiene plata para pagar primero? Gerardo, estás tenso. No la pago, ¿cómo voy a pagar? ¿Cómo voy a pagar? ¿Cómo? ¿Quién te regala un pasaje de avión? Te regala, tengo contacto. Qué envidioso que estás, eh. ¿Vos pagás? ¿Vos pasaje, pasaje? Obvio que pago los pasajes. ¿De qué te reís? Sí, le a Caro si no tiene uno para mí. A ver, sí. ¿Qué demodé? Che, a ver, para la banca. ¿Te podés quedar sin mi hermana cinco días? Sí. Te consigues viajes. Pero sacá fotos y mandámela. Caro, voy con mi hermana. Ahora te paso el de mí, el pasaporte. Primera, primera. Dame primera también. De lado ventana, ventana, ventana. Ventana para mi hermana. Recién dije 90 grados. Soy un boludo, eh. Dale, el miércoles en Ezeiza. Nos vemos ahí. Todo regalado, ¿no? Y hotel y dale. Todo regalado. Anda cagado. ¿Qué vas a estar regalado? No preparen ni media balija. ¿Qué vas a decir? De envidioso. No, balija no preparen porque compramos todo allá. Todo allá. ¿Con qué plata? ¿No tenés un mango? Qué lindo. Vuelves vacunada, hermana. Qué merecido también, eh. Gracias. 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 Y actual hincha de Estudiantes de la Plata. Claro. ¿Con quién cosechó más alegrías? Estudiantes de la Plata. Pero, ¿qué importa eso? No, sí importa. Digamos, toma buenas decisiones. Tal vez no son las más convenientes para vos, pero... Sí, la verdad que sería glamoroso los hermanos Z de Atlanta también. Sería lindo tenerlos. Sí, pero no. Pero ya está, ya está. ¿Los dos se fueron? Los dos. Los dos se hicieron de estudiantes. Ah, los dos son de estudiantes. Claro, los dos, sí. Y así deben estar desangrándose, ¿no? Con las últimas campañas. No, a ellos no les importa. No, ustedes están desangrando como club, pierden hinchas. No, ahora estamos ganando con las buenas campañas y el buen momento que está pasando el club. Ganamos hinchas todo el tiempo. Bien, se va. Muy contento de lo que me decís, Seba. Gracias, Obla. Te agradezco mucho. Te quiero preguntar si estás vacunado o no estás vacunado. Estoy vacunado, tengo mi primera dosis adentro. Primer dosis, hijo. Primer dosis. No, primera. Primera dosis adentro y la mejor vacuna es la que tenés puesta. Muy bien. Así que estoy contento. Bien, Obla. Bien, Obla. Y lo subiste a Instagram. Eso me preocupaba a mí. La enfermera me dijo, me dice, ojo, tenés que subirlo a Instagram, si no, no inoculas. Bien, bien, bien. Así que salí de ahí, se hizo la foto, todo muy lindo organizado. En un ratito, una hora después estaba en casa, pero porque fue lejos. Me fui hasta San Lorenzo, hasta la Avenida La Plata. De Saavedra a Caballito. De Urquiza. Pero pasé, tuve que pasar por Saavedra. No, no pasé por Saavedra para subir a General Paz. Así que, bien, ya estoy. Ya puedo transar con perros. Sí, sí. Después humanos con la segunda dosis. Claro. Ahora puedo transar con perros. ¿Qué te dijeron de la segunda dosis? Me dijeron que en 84 días, me gustó mucho el término muy preciso, ni tres meses, ni más o menos cuatro. En 84 días. En 84 días te van a avisar para la segunda dosis. ¡Ah! Sí. ¿Qué da la sensación de más tiempo? ¿84 días o dos meses y medio? ¿Qué te parece más? 84 días. A mí me parece más dos meses y medio. Como 84 días, veo los 84 días ahí como individuales. Estoy de acuerdo. El número 84 me tira para atrás. Podrían decir en algo así como tres meses y quedamos todos tranquilos. Claro. Bien. Pablo Fábregas está vacunado, señoras y señores. AstraZeneca, ¿me dijiste? Con AstraZeneca. Muy bien. Y me hice un colgante con la jeringa. Ah, me tira. No. No podés llevarte nada. Tuve fiebre después, algo. La verdad que el sábado a la noche hay una cosa. Ni bien me vacunaron a la hora, estaba soldando y cortando caños en la terraza. Un poco desabredado. Lo recomiendan mucho. Dicen que lo hacen mucho en UK. Sí, Flor Khan me llamó y me dijo, me parece que no, gordo. A la noche sentí que venía un principio de algo, pero honestamente fue todo susto. Sí tuve cansancio. Muy bien. Tuve bobo el domingo. Pero bueno, puede ser la edad también, todo lo que hiciste. Benito me hizo el chiste. Ah, entonces no hay diferencia. Muy bien, Benito. Bien, Benito. Bien, Benito. Pero no, no, no pasa nada, todo lindo. Vacunes, no jodan, te toca el turno andá. Por supuesto. Obvio que no. Ya está Nacho Girón con nosotros. Dos cosas para decir de Nacho. Una. Primero que se parece a Godín, al defensor uruguayo. En un ratito juegan Uruguay y Chile. Recién lo ve pasar a Godín, una estrella del fútbol internacional y defensor de Uruguay. Y dije, se parece. Igual con Barbijo nos parecemos todos a todos. No, bueno, Godín está sin Barbijo y a Nacho lo conocemos sin Barbijo también. Yo pienso en Godínez cuando dije. Claro. No, Godín es el hermano del chavo. No, este es Godín, el defensor uruguayo, ex Atlético de Madrid. Está en Italia, Godín, ahora Guido. Me parece que sí. Bueno, viene Nacho Girón en un ratito a hablarnos de la política, de la salud y de este hermoso país. Además, además. ¿Hay más? Un video revelador de este fin de semana de Nacho Girón que me conmovió hasta las lágrimas. Ajá. Quiero que lo cuente él después. Que él lo cuente de qué se trata. Pero adelantame algo. A ustedes, para mí, no es tan emocionante, pero a mí me emocionó. ¿Es fútbol? No, no es de fútbol. No es de fútbol. Es de música. Es de música. Ajá. Y no lo hacía tan fan. Cuando él decía, soy muy fan. ¿Qué va a hacer fan este boludo? Sí. Y jugó la selección el viernes, cuando nos fuimos, y hoy juega de nuevo. Sí. La verdad, le ganó 1 a 0 a Uruguay, en el clásico rioplatense. Gol de Guido Rodríguez. ¿La choluleamos un poco o no? ¿A quién? ¿La situación? No sé. Guido Rodríguez nos escribió en el último programa, cuando nos fuimos de metro. Mirá. Andó buena onda, me escribí con él un par de veces. Se fue muy joven de acá, por eso algunos no lo tienen, pero salió de River. ¿Alguno no lo tiene? Así como si el resto no lo tuviese. Vos lo conociste por el tuit. No, no, ya lo conocíamos, porque en River jugó, jugó en la primera de River. O sea, que Girón lo conoce perfecto. Girón lo tiene que conocer, Aguido Rodríguez. Me contaban la historia la otra vez, jugaba de 9 cuando era chico, después de 2, y ahora jugaba de 5, jugó muy bien el otro día e hizo el gol. Así que suponemos que va a ser titular esta noche también. Y tenemos un Messi que me emociona. Me emociona, Messi. ¿Qué te emociona ahora? La actitud de Messi. Que está jugando, como siempre, con su genio, pero está con el equipo al hombro. Pero está ahí. Le queda también la 10, la cinta de capitán. Ojalá, ojalá ganemos la copa por él, sobre todo. Pero Brasil nos tiene recontraíjos. Sí, Brasil es... Nos hace peli barba, ¿eh? Sí. No, Brasil está obviamente por arriba de todos nosotros. Pero, si te lo tienes que aclarar, es un partido. Pero los partidos se juegan en acá. Y son 11 contra 11. ¿Y qué querés que te diga? Y si el piso está re faloso, está re faloso para los dos. Y si en el otro vestuario está Messi cambiándose, yo estoy preocupado. Claro, yo también. Yo estoy preocupado. Si pasa que en el otro, yo he estado, yo, ha merezado, mi cano, mi suña, he franzado. Eso es verdad, eso es verdad. Pero bueno, es así. ¿Y hoy con quién? Hoy con Paraguay. Ok, cada vez que tomes te voy a hacer una pregunta, como para que te incómoda. Hoy con Paraguay a las 9 de la noche y después volvamos a jugar el lunes que viene. Ok. Porque tenemos fecha libre. Seguramente hoy empatando ya casi estamos adentro. Y después viene cuarto, semifinal y final. Ojalá, 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 ojalá. Viene Galia Moldavski en el día de hoy, señoras y señores. Y hoy vi un video. Hoy vi un video. Que me sentí identificado y a la vez no. La estupidez del hombre y la desesperación del hombre. No sé si el video es viejo. Una entrevista que le hace Jimmy Fallon a Nicole Kidman. Jimmy Fallon es tal vez el conductor, uno de los conductores más importantes de la televisión estadounidense. De invitada a Nicole Kidman, primera actriz a nivel mundial. Tiesa, hace unos años. Tiesa, de la nariz para arriba, tiesa. Es como que durmió afuera. Sí. Dormió en temperos. Se congeló. Por eso sentí que el video era viejo o el plano tal vez. Porque arrugaba la frente. No mostraba tanto eso. Y Nicole le dice de la nada. Yo gustaba de vos, le dice. No me digas. Y Jimmy se queda así que no lo puede creer. Es superfacto. Bueno. ¿Viene a cuento de algo o lo sorprende? Y el video empieza ahí. Yo gustaba de vos. Ay, no te puedo creer. Y una noche salimos, le dice. ¿Ella le dice? Sí. Vos me gustabas. Teníamos un amigo en común. Le dije, che, presentámelo. Y Jimmy Fallon se desespera. Ay, no me digas. Fuimos. No me acuerdo si le dice, fui a tu casa o fuimos a tomar algo. Y yo dije, bueno, no le debo gustar. No se interesa en mí, debe ser gay. Ay, no te puedo creer. Y Jimmy Fallon no la vio. No la vio. No la vio. Pero se acordaba que había salido. No se acordaba, Jimmy. Pero ¿hace cuánto fue todo esto? Porque Nicole Kidman es famoso hace 20 años. Eso tampoco es lo que no me cierra. ¿Ella que es australiana o no? ¿Dónde es? Eh, creo que sí. No sé, pero también bien puede ser que él sí se acuerde y que sea un caballero y no machió y le diga, no me acuerdo. Me parece que Nicole es mucho más grande que... Claro, puede ser que fueron, que tomaron algo, pero no quisieron que pase otra cosa y ella lo recuerda mucho. Pero me suena raro que él no se acuerda que salió con Nicole Kidman. Es raro. Por ahí sí dice, me acuerdo. Y no, no pasó nada porque no me gustaste. ¿Cómo hace? O no pasó porque... Pero ¿vos qué preferís? No, te doy una explicación. Ni me acuerdo que salí con vos. ¿Qué es peor? Pará, primer dato... Para mí le salió eso. Nicole Kidman cumplió años ayer. Primer dato. Bueno, le mandamos una brasa. Un beso grande. Segundo dato mide un metro ochenta. Mirá. Y tercer dato que nació en Hawái, en Honolulu. Mirá. Que es Estados Unidos. Entonces no es australiana. No. Después se fue a ir a Australia. Bueno. Por ahí está naturalizada australiana. Y Jimmy Fallon es del 74, como quien les habla. Con Kennedy a la cabeza. Entonces le lleva algunos años. Claro. Siete años. Bueno, no pasa nada. Actores los dos, porque era actor. Jimmy Fallon es actor también. Flojo. Como actor flojo, Jimmy. Sí, sí. Y bueno. No, como comediante lo que quiera. Como actor flojo. Bueno. Vi dos cosas de él, si mal no recuerdo. Una es una comedia con... Con Drew Barrymore. Con Queen Latif... La de Drew Barrymore. Y otra es con Queen Latif... Latif. 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 Sí. Esa no la vi. Flojo. Ah, la entrevista es desde 2015. Ah, hace un montón. No tanto. Y la cita fallida fue en 2006. Nicole era de récord. Sí. ¿Era la famosa? Ojos bien cerrados. Sí. Ojos bien cerrados fue No me dejes mentir y año 2000 habrá sido. Ella estaba en pareja con No me dejes mentir. Tom Cruise. Con Tom Cruise. De hecho, Ojos bien cerrados con Tom Cruise. Es con Tom Cruise. Es con Tom Cruise. La película Ojos bien cerrados es la última de Kubrick, que es el director que hizo la de La Lugada de la Luna. Sí. Qué raro, porque estaba, por ejemplo, mi pobre Angelito, qué peliculaza, hicieron la dos. Qué raro que haciendo la película que llegaron en el 69, no hagan otra película. Es que murió Kubrick. Pero hay alguien ahí que retome la... Bueno, murió varios años después. Bueno, pero alguien que tome la posta y que siga con todo lo que él dejó. Claro. No van a ver, ni en ficción te crees que no van dos veces. Si una película es exitosa, hacé la dos, aunque después diga, che, la dos es mala. Claro. Fueron más de una vez. Después no volvieron, pero fueron. Qué rarísimo. Ya está. Y les quería contar que en Ojos bien cerrados, para sacar este bloque de burrada, flasheé porque fue la primera película no animada, en la que cuando hacen un plano de la tarjeta, estaba en español lo que decía la tarjeta. Mirá, no me acuerdo. La película estaba en inglés, aunque la vea subtitulada en el cine, y abría la tarjeta decía que el fiestón es ya a la noche. Ah, mirá, no me acordaba. El texto estaba en español. Yo pienso ahora, porque hay imágenes de orgías en la película, qué momento ese con los extras. Bueno, a la cuenta de tres se sacan la ropa y empezamos. Vos, Osvaldo, no estabas en el casting. No, porque estás todos con careta, además. Ah, ok, ok. Que es una buena analogía esa. Está buena. Sí, sí. Está buena. Sobre todo porque suponía que eran millonarios. No, está bueno, claro. Estamos todos desnudos, pero no nos vemos la cara. Esta cola ya la vi tres veces. Bueno, pero ¿sabes qué? Cuando, si vas a, ojo bien cerrado, si vas a Say No More me sale, a Sleep No More. Sleep No More. La obra esta, que no es una obra, es una experiencia teatral, si se quiere, en un viejo hotel de Estados Unidos. Cada día es londinense la obra originalmente. El público está con caretas también. El chiste es que los actores van por todo un montón de sets en un edificio y vos estás con una careta. Parece que no, pero que el hecho de que los espectadores tengamos la cara cubierta, el efecto es tremendo. O sea, te despertas. Sin la cara, no importa tu cuerpo casi. Sin la cara, no sos. No, pero también lo hacen eso para que vos reconozcas a los actores. Porque si no, ¿cómo te das cuenta quién actúa? Si nadie tuviera cámara. Bueno, pero yo... Cámara. Cámara. No, bueno, no te vas a sumar a embarrarte con otro tres más y no saber a coreografía. Pero me parece que para el actor también ver no caras, ver máscaras alrededor es fuerte. Sí. Es fuerte. Digo, me parece que el despersonalizar al de al lado también ayuda un montón. Bueno, ahora hay otra técnica que es de ponerle barbijos al público que gusta el teatro, que también es para que el actor vea todo uno. Puede ser. Bien. Julita, hoy es el día más corto del año, ¿es verdad esto? Hoy es el día más corto del año. Arranca el invierno, chicos. Este es el aplauso y el team invierno. Que pase rápido el invierno. Nada, sí, por el COVID, que pase rápido, después sacando el COVID es maravilloso. Sí, yo con los años al invierno lo empecé a ver de reojo. Se entiendo. No entende nada. Es el día más corto del año, chicos, o la noche más larga, como quieran. Es la noche más larga en todo el hemisferio sur. Esto se debe, ¿les interesa? Sí, claro. Esto se debe a que la parte sur de la Tierra, por debajo del paralelo de Ecuador, es el día con menor tiempo de luz y calor solar. Explícamelo en palabras como para que lo entienda yo. Bueno, es como que hoy, si... Estamos más lejos. Claro, estamos más lejos. Acá lo que dice el amigo. ¿Más lejos de qué estamos? Del sol. Estamos más lejos del sol. Y a partir de mañana, todos los días van a ser un poquitito más largos. Vas a decir, qué frío. Qué temazo de Alberto Cortés. Pero un minuto más. Qué temazo, Alberto Cortés. A partir de mañana. Mañana empieza. Y hoy es el día mundial de la selfie también. Correcto. Si bien la primera selfie, ¿saben de qué año fue? No. 57. Le decíamos autofoto. 1839. Dejate de joder, dale. Cuando, en los inicios, Robert Cornelius dijo, me voy a tomar una foto yo solo. Después, en 1900, una joven de 13 años llamada Anastasia Nokolayeuna. Sí, la rusa. La rusa se saca una foto en el espejo en 1900 y dice, bueno, esto ya es una selfie seria. ¿Era prima de ido? Era un ascensor. No, no era un ascensor, pero podría ser como la selfie de ascensor. Y en 2013, ya la palabra selfie es elegida, la palabra del año, por la editorial de Oxford, la universidad. Y después, en 2014, ya empieza a festejarse gracias al DJ Ricky McNally. Lo conocimos todos cuando fuimos a... Sí, obvio. Estuvo, hizo canciones para Atlanta también. Sí, para Atlanta, de Nicaragua fuimos todos a ver una radio que hicimos. Sí, obvio, obvio. Cuando empezó a decir el National Selfie Day para empezar a juntar guita para distintas causas benéficas. Muy bien. Cuando dicen distintas causas benéficas, sospechamos que hay algo. ¿Cuál será? Decímela claramente. No, una decimos. Todos los años juntan guita para algo distinto. Los videos de se estaba sacando una selfie y se cayó de un puente. No, hay una estadística de cuánta gente murió por sacarse una selfie. Googlea la Google. Lo voy a Googlear. Es cierto, mientras tanto les tiro un dato más. Wayne Fromm, que no es de la familia Wayne de Batman, Wayne Fromm, inventó el QuickPod. ¿Saben qué era el QuickPod? No. ¿Qué era? El primer palo selfie, pero, pero un dato, lo inventa en 2005 cuando las redes sociales y los smartphones ni siquiera eran conocidos. ¿Existía el teléfono celular? Sí, pero no el que te saca la fotito. Claro. Entonces ese tipo inventó un palo selfie para una tecnología que todavía no existía. No sé muy bien de qué consistía. Un adelantado. Un adelantado, pero se metió el invento en el pod. Del año 2011 hasta acá murieron 259 personas por sacarse una selfie. No es mucho el número, ¿eh? Pero es. Decí cuántas por araña. ¿Por? Por arañas. Uy, nunca hubiera pensado. Un montón de gente muere por... No, no, no me gusta. Pongo así, cuánta gente muere. Linda la araña, lindo corte. Por arañas. Uno chiquito creo que viene por banca. Sí. A ver, ¿qué me dice? No, pará. Ya te digo, ¿eh? ¿Te cuesta googlear? No, no. De 3.000 a 5.000. Por año. Hay un número exacto, por año, sí. Y las otras es de 2011 a la fecha. Sí, muy poco. No, no. Muy poco. Pero por selfie es una boluda. La verdad, te morís por sacarte una selfie y es para morir. Yo no lo cuento. Y no. ¿De qué le pasó a Seba? Nada, viste que estaba, que comía mal, digo. Sí, claro. Alimentaba re mal, no dormía. Gracias, jirafa. Te re protejo. Gracias. Muchas gracias. No, me protejo. Sí. No, está bien. No, no. Perfecto, perfecto. Hoy hay Fútbol o Muerte, señor. Con Mauro Zeta invitado. Sí. Mauro viene a vuelta y media a charlar con nosotros y después se queda con Héctor, con el Tano y con el Feo en Fútbol o Muerte. Todo eso va a pasar en el día de hoy. ¿Lo habrá visto jugar al Tano Caprese, al Feo de la Romente? Sí, yo creo que sí. Si le gusta mucho el fútbol. Sí. Ojalá que esté en paz. Vamos a escucharlo a Mauro Zeta. Sí, me va a gustar. Bueno. Bueno, y después todo lo que es la previa del partido. Muy bien. Sí, no, no mucho. Ah, no, de eso no tengo nada. Algo tal vez. Sí, algo. Cinco de la tarde y sabes por qué estoy cantando. Corto lo que estaba haciendo solo para presentar. Una experiencia radial que te hará preguntar si reí el tiempo salta, que está bien o mal. Fuerte y media, ya va a comenzar. Y ahora que publico mi tarea me quiero relajar. Pero soy ansiosa y no puedo que empiecen ya. Vuelta y media en todas partes. En el auto, en la calle o en el hogar. Vuelta y media. Cinco de la tarde, treinta y nueve minutos en la República Argentina. Doce, cuatro, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. A mi derecha, mi amigo Pablo Daniel Fábregas. Frente de mí, mi amiga Julieta Luciana Pink. El programa de hoy está dedicado a quien le cuesta decirle que no un bizcochito. Gracias por dedicarme a este programa, Jirafa. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Y hasta las ocho somos Vuelta y Media en Urbana Play 104.3. En YouTube estamos, en Twitch estamos, en el canal KZO estamos y en todo el mundo estamos. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Vamos, Vuelta y media, vamos, Pablito. Estoy yendo en este momento a darme la vacuna. Ojalá me den la misma que a vos. Así no soy como los demás bachilleros. Abrazo. Vuelta y media. Un montón de amor. I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Baby. I'm a caravan. Since it is cold and empty. No one's around to judge me. I can't see clearly when you're gone. Oh, oh. And I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep in it till I feel your touch. I said, ooh, I'm drowning in the night. Oh, when I'm like this, you're the one I just. I'm running out of time now. Cause I can see the sunlight up the sky. So I hit the road in overdrive. Baby. Oh. The city's cold and empty. No one's around to judge me. I can't see clearly when you're gone. Oh, oh. And I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep in it till I feel your touch. I said, ooh, I'm drowning in the night. Oh, when I'm like this, you're the one I just. I'm just hoping I can let you know. I can never see it on the phone. We'll never let you go this time. I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep in it till I feel your touch. We'll never let you go this time. We'll never let you go this way. We'll never let you go this way. De hecho, acá está con nosotros, están todos bien. Así que la alegría de tenerla a Tati entre nosotros una vez más. Hoy, hoy, no, mañana, mañana nos va a contar Tati. De su participación en Cien Argentinos Dicen. Expectativa, realidad. Tengo una oferta yo para hacerle a Tati. Hay que ver si ella está interesada en volver. Porque la producción ya me contactó para cuando termine el rodaje de la serie ir a Cien Argentinos Dicen. Sé que vos no querés venir, pero tal vez Tati quiere venir. Claro que sí. Quiero venir con el equipo de vuelta. Por supuesto. Bien, eso por un win. Y después tiene una experiencia que no sé cuál es, que nos tiene que contar también Tati Rose. Bien. Entre hoy y mañana nos lo va a contar. Está Guido Coralo, el sex symbol. Guido Coralo está con nosotros, señoras y señores. Agus Ratti se ha tomado el día. ¿Por qué? Porque es feriado. Porque es feriado y una persona se tiene que tomar el feriado. Juegan Uruguay y Chile en un ratito. Este es el comentario previo de Pablo Fábregas. Uruguay viene golpeado por la derrota frente a Argentina, no solo en lo futbolístico, sino en lo sentimental, porque somos hermanos y somos rivales. Mientras que, por otro lado, Chile está en su salsa. Está jugando bien, se está encontrando el equipo, pero todo se resuelve en la cancha. Bien, ¿no? Excelente, excelente análisis previo de Pablo Fábregas ante este partido de Uruguay-Chile. Los países que nos rodean, ¿no? Exacto. Sanguchito. Sanguchito. Hay un gran chiste de Fer Sangeado que dice, a medida que vas de Pacífico a Atlántico, se te agrava la voz. Claro. Esos son los chilenos siguen por los argentinos y terminan por Uruguay, ¿viste? No me gusta igual, que joda, la verdad. No, igual, Seba, perdón, Seba, Fernando y vos, en eso, no, no, en eso se parece mucho el odio a los chilenos, tanto de Sangeado como de OneRage, siempre, pero... Es categórico. A nosotros nos incomoda, es gracioso, pero nos incomoda. Y me lo enseñó Julieta, porque ella cuando compró las tierras en el sur, tuvo una disputa. Julieta, ¿qué Julieta? Shulking. Ah, ok, ahora me encerra todo. Jirafa. Desde el comienzo de la pandemia, OSDE, como muchas empresas, se transformaron para dar respuesta a las necesidades de sus clientes, acompañándolos en un contexto nuevo y desconocido. Algunos datos que hablan de los procesos de cambio que se produjeron, asistencia a más de 260.000 socios con síntomas de COVID-19, más de 130.000 llamadas para socios para responder inquietudes, más de 15 millones de consultas médicas y sesiones de terapia efectuadas en forma virtual. Hubo mejoras tecnológicas, pero al mismo tiempo se mantuvo la calidez en todos los canales de atención y eso se llama Evolucionar. OSDE desde hace 48 años en Argentina. Urbana Play te conecta. Desde cualquier parte del mundo. Escucha, mira, interactúa con toda la programación de Urbana Play en su canal oficial de Twitch. Conéctate a lo que se viene. Urbana Play 104.3 Una nueva experiencia. Pagá el alquiler, pagále a tu profe de gym y devólvele a tu hermano la parte del regalo de tu papá. Con Anc, olvídate de los home bankings y las claves difíciles. Hacé tus pagos más rápidos y seguros. Descarga la aplicación y empezá a vivir un mundo financiero más simple. Todos los días nos llegan noticias nuevas. Lo que hoy no es noticia es que lo importante es cuidarnos entre todos. Lisoform aerosol elimina el 99,9% de virus y es efectivo contra el SARS-CoV-2. Contá con Lisoform y aprovechá al máximo los momentos que importan. S.C. Johnson. El que cumple o el que promete. El que cumple. El que sabe o el que improvisa. El que sabe. Entonces... Y claro, porque desde hace más de 40 años es brillo y protección para tus muebles. Cueros, zapatos, carteras, acero, granito, plástico y más. Elegí al que sabe. Elegí a Blem. S.C. Johnson. Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosa maravillosa en Flow. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar Ahora llego en 10. Cabify. Viajo seguro, llego bien. Cabify. Con tapabocas y me entendés. Cabify. Tienes más para, me cuidé. Cabify. Voy sentado como un rey. Cabify. Desinfectado, llego gay. Cabify. Sin tocar plata, lo pagué. Cabify. Con protocolo te mueves. Cabify. Yeah. Movete seguro yendo donde quieras. Cabify. La ciudad es tuya. En el Banco Nación tenemos crédito a las que nunca le bajamos la persiana a los sueños. Los que queremos hacer realidad lo que planeamos en una mesa de café. Tenemos crédito a los que nos llevamos trabajo a la casa para seguir dando trabajo. Y las que hacemos que cualquier proyecto sea grande. En este tiempo de pandemia, el Banco Nación apoyó con créditos de más de 317 mil millones de pesos a todos los sectores productivos del país. Y los va a seguir apoyando. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Reconstrucción Argentina. La idea de Marcelo Ferran, que es diseñador gráfico, es que Coronel Díaz deje de llamarse Coronel Díaz y se llame Avenida Charly García. Durante la cuarentena yo me imaginé cómo se veía desde arriba porque pasaban helicópteros. Se me ocurrió que sería buenísimo que desde arriba la gente pueda ver, que decía, como si fuese un mapa de Google que dijese Charly García. Surgió la idea porque yo escuchaba tocar a Charly durante la cuarentena y como el leitmotiv de la obra, que es el encierro. La partitura que está en la obra, yendo de la cama al living, que significa como el encierro y ir de un lugar a otro, incesantemente como nos pasó en la cuarentena. Bueno, en mi caso yo iba a la terraza y escuchaba tocar a Charly y él jamás se había enterado. De acá en más. Lunes a viernes. 6 a 9. María O'Donnell está en Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. ¿Vos sabías que en Kamchatka los lunes es el día para festejar? ¿Dónde? ¿Qué país? Tranqui, no importa. Acabo de pedir un combinado Blue Sea en Sushi Club para hacerle honor. Siempre estás antojado de Sushi Club. Sushi Club. Reinventando el sushi. Con Wi-Fi Buzz podés convertir tu celu en un modem Wi-Fi y compartir internet a tu compu sin consumir los datos de tu plan. Pero mirá que mi celu tiene flojísimo el cable para cargar. ¿Sirve? Sí. Y si tenés personal y Fivertel, activálo gratis en la app Mi Personal. Personal. Más información en personal.com.ar barra tienda barra wifi guión del Mediopaz. Todos los pisos son distintos, pero solo Blem puede cuidarlos a todos. Blem se renueva para limpiar, proteger y embellecer tus pisos. Usalo en cerámicos, plastificados y por chelanato. Cuida los pisos de tu casa todos los días. S.C. Johnson UrbanaPlayFM.com Mozzarella Doña Aurora tiene la receta del sabor. Y nuevos productos para vos. Doña Aurora, ¿cuál vas a elegir hoy? Doña Aurora, siempre más sabor. A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Curflex, con colágeno tipo 2 no desnaturalizado, te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. Descubrí el poder de la nueva línea CEDAL con ingredientes expertos en el cuidado de la piel, ahora en tu pelo. Nuevo CEDAL con ácido hialurónico y vitamina A. Su exclusiva fórmula hidrata tu pelo ayudando a combatir el frío. Sentí el poder del cuidado profundo para un pelo lacio e hidratado con el nuevo CEDAL. Tu pelo increíble como nunca antes. Compartir Urbana Play. No ves si nos escuchás on demand. En YouTube y Spotify. Somos Urbana Play 104.3. Nos dimos una vuelta entera a nosotros mismos y un poco más. Vuelta y media y un poco más. Cabañas a muchachas. Marcá, marcá que se te va. Marcálo de atrás. De atrás, marcálo. Abuela. ¿Cómo te va? Sí, quiero... ¿Llamás para una cabaña? Sí, quiero alquilar cabañas. Bueno, tocá y anda a buscar. Tocás y anda a buscar. La cabeza levantada. Recibís. ¿Qué es lo que toca? Antes de recibir, ya sabés lo que tenés que hacer. No, me parece que te equivocaste de persona. ¿Cuántas cabañas necesitas? Ah, sos a muchachas, Gui. Te estoy diciendo que te va a anticipar. Te lo estoy diciendo. Te va a anticipar. Te va a anticipar, anticipate vos. Te hace siempre lo mismo. Te come la espalda, te come la espalda. No sé qué... Yo necesito reservar cabañas. ¿Para cuándo? ¿Cuántas cabañas? Para el 29 de agosto. ¿Qué me estás cobrando? No me podés cobrar eso. No me podés cobrar eso. Dejáte de joder. ¿Cuándo es al revés no la cobrás? ¿Cuándo es al revés no la cobrás? A muchachas, Gui. Dale, dale. Quiero ver si tenés disponibilidad para el 29 de agosto. 29 de agosto. No hay disponibilidad. No hay disponibilidad. Te estoy diciendo. Nos la van a reservar. Te la reservaron. Listo. Siempre te come, te come, te come, te come. La primera fecha que tenés. No sé cuál es la primera, pero... Esta es la primera que hacemos y ya me la cobrás en contra. A los 80 minutos me dejás sin jugadores. ¿De qué te está pasando, a muchachas, Gui? ¿Qué tenés, Corpiño, en los ojos? Dale. ¿Qué te pasa, a muchachas, Gui? Tengo el síndrome de director técnico. Me agarró por ahí el COVID. Dejáte de joder. Pero escuchame. ¿Dos minutos adicionás? ¿Dos minutos nada más? A muchachas, Gui. ¡Cornudo! No, no me podés echar. Por decir... Cornudo no es insulto. A muchachas, Gui. No es descripción. Porque sos un cornudo. Por eso. A muchachas, Gui. Sos un cornudo. Y toda la vida fuiste un cornudo. Te está viendo... Echame, dale. Te está viendo... Anda a las conchas. ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Suscríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! Estoy sin audio, pero bueno, se ve que hay un editado de presentación. Pero ¿está bien Charlie acá? ¡No! ¡Recontra bien! Muy lúcido y me trató, yo creo que se dio cuenta que para mí era un momento único en la vida. ¡Le dijiste algo cholulo? Al final. ¡Te amo! Sí, al final. ¿Y él qué te dijo? Se rió y como que me dio la mano. No, no, pero realmente no sabe lo bien que me trató esa persona. Se dio cuenta igual que yo era muy fanático ¿Te llevaste un souvenir? ¿Y cuando iba a souvenir? No, debería Porque estaba muy nervioso Como para en un momento Porque vieron que las notas con Charlie No terminan normalmente Él las termina cuando quiere Y yo se me ocurre preguntarle Porque habíamos tenido una buena conexión Charlie, ¿vos cómo estás? Ahora después les voy a pasar el video Porque lo tengo guardado Y se ve que no le gusta Pero a la vez fue muy bueno conmigo Y me dice ¿Por qué me preguntás eso? No, no, hablamos mucho de música Quiero saber cómo estás vos Me mira Y yo dije, me mata acá Me dice ¿Y vos cómo estás? Yo bien, le digo No sabía qué hacer Está el video Y me dice Bueno Yo mejor ¿Ah, sí? Sí, porque yo soy Charlie García Y vos sos no sé qué Y se rió solo Se autofestejó el chiste Se levantó y ya se fue Ahí terminó la nota Bien Pero divino, divino Acá dice que siempre ponen en los comentarios Alguien pone ese diálogo Ah, bueno, ahí está, ahí está Lo que acabas de contar Y hay otra persona en la nota, Nacho Sí, Juan Belli Un gran amigo Le mando un abrazo Que era quien me hizo la gamba Justamente ese día Para ir Tres y pico de la mañana Qué poco envejecés, Nacho No, mirá si tengo Tengo más pelo ahora Nada más Tenés más pelo en la nota Nada más El resto estás igual Bien, después la voy a ver ¿Y volviste ahí a la casa de tus viejos? A las cinco de la mañana? Volví ahí, completamente fanatizado Después ponemos ahí sobre el final de la nota El camarógrafo hizo bien en dejar la cámara prendida todo el tiempo Y yo estaba en el ascensor bajando lo de Charlie Completamente excitado Saltaba, casi se cae el ascensor No podía creer Para mí Ahí terminó todo Ya está ¿Charlie García o el Múnico Gallardo? Me acompañó más Charlie García toda la vida Fuerte, ¿eh? Sí No hay nada arriba de Charlie Y no, muy difícil Algún Beatle Pero... Pero Charlie es más nuestro Sí, Charlie es nuestro Y aparte poco valorado en el mundo, ¿no? Es verdad O sea, digo, para mí Charlie García debería haber tenido la popularidad que tuvo Soda Stereo Sinceramente Bueno, pero no hizo lo que hacía falta Bueno, en América Latina es conocido Es conocido Es conocido Pero no hubiera llenado los estadios que llenó Cerati Digo, real Pero Cerati, Zeta y Charlie hicieron todo eso Fueron con la palita Sí, sí Totalmente Totalmente No, los estás desmereciendo No, no, no Soda no existe al lado de Charlie Y llena estadios A mí me pareció ofensivo Pero Charlie, bueno Ustedes son también fanáticos Charlie es esa persona que a los diez y pico de años dijo Mientras miro las nuevas olas yo ya estoy en el mar Yo ya soy parte del mar Oblap, Charlie o la Sierra Circular Sierra Circular me acompaña toda la vida Y ese sonido Y encima cuando no es de las nuevas que hace ¡SAKEN! ¿Te dejas orden ahora? ¿Charlie o la Navidad? Uf La Navidad Fuerte también, ¿eh? Es increíble Seba, Charlie o Atlanta La pensé recién, es muy difícil, ¿eh? No, no es tan difícil Muy difícil ¿Te soy sincero? No, no, puedo responder ¿Tenés que responder? No puedo responder Hagamos silencio hasta que responda Seba No sigue el programa de radio Ay, qué difícil Da igual lo que conteste Pensá bien Dejalo, dejalo, dejalo Pensá bien, votá bien, ¿eh? Uno está en primera Atlanta Uf, qué burro Qué anti-Charlie que es este pibe Qué anti-Charlie Sí Me dolió un montón, ¿eh? Me dolió muchísimo Ni un beso diste por Atlanta Por lo menos a mujeres Ni un beso No creas, ¿eh? No No creas Yo estoy seguro de eso Yo no me imagino la vida argentina sin Charlie Le pasó lo mismo a muchos amigos míos Que son fanáticos de Maradona Que realmente fue como que se muere un familiar Sí A mí por ahí no me tocó tanto por ahí Pero sí, se te ponía piel de gallina No me imagino qué viene de mi vida después de Charlie El día que él no esté De verdad lo digo Bueno, la música queda Las canciones quedan Pero no sé si soy capaz de vivir Aunque no lo tenemos ahora tocando Todo el tiempo Yo sé que respira Que vive, que existe Que no está tocando mucho Sé que es nuestro y que está ahí No sé cómo voy a seguir mi vida después Igual Vas a poder No sé si es igual Pero vas a poder No sé La gente sobrevive a las desgracias No creo que Pará, pero es un... Pará, paren un poco No, no, no Para mí es Dios Son dos exagerados No, para mí es Dios Para él puede ser una desgracia Pero que va a cambiar su vida No sé Bueno, y tal vez sí Para mí están exagerando Para mí es como que se vaya un familiar Es lo mismo ahí Seguís viviendo, sí Pero ya hay una ausencia Que no llenás Pero seguís viviendo Y como esto es circular Encontrar el video del otro día Que lo publiqué Verme ahí tan pendejo Agitando con Charly Haberlo disfrutado mucho En los recitales Me lo voy a llevar para toda la vida Porque los recitales de Charly Eran todo He visto grandes recitales Recitales de mierda Yo también Yo me fui Sin que toque Tantas veces Totalmente Una vez en el Gran Rex No salía más Por ahí te tiraba Can el Gran Rex Salió dos veces Después se fue Eso es un idiota Se quedó la banda tocando La gente cantaba Mientras la banda tocaba Que volvamos a comprar un ticket Cuando ya los últimos dos nos cagó Eso es porque lo querés mucho Eso es porque lo querés mucho Porque ya sabés Bueno, la gente va a ver a los redondos Con, sabe, o al indio A la cancha Sabés que la vas a pasar mal Con la cancha Pero yo creo que cuando vas a ver Y fui a verlos un montonazo Ibas a ver eso ya Y sabías lo que ibas a sufrir Nada te sorprendía Y con Charly también en un momento Pero no que no toque Y después Nunca volví Fuimos hasta allá Vi dos acuchillados Corrimos por no sé qué Me afanaron una zapatilla No sé por qué no las dos Corré el riesgo de vida dos veces Pero tocaron Nunca fue Pero no tocaron al final No, prefiero que no toque Antes que correr el riesgo de la vida Eso era siempre Con los redondos Siempre se corrió el riesgo de la vida No, pero en un momento En Charly ya sabías Que podía pasar eso Claro En un momento Era una opción Igual, no sé Tal vez a muchos oyentes Le pasa que A ese tipo de De recital Y espectáculo Creo que también Es la experiencia completa Además de ver el show Por ejemplo Yo sigo yendo Viendo al indio Y siempre que vuelvo Vuelvo puteando Pero me gusta Un poco La mística De la previa La cosa familiar El choripán Ahí antes Qué familiar Que me aprieten un poquito Eso no es familiar Vos una fiesta de navidad Y tu familia Pero es que El recital del indio Por ejemplo Se pica sobre el final Pero las 24 horas previas A que se vaya dando Son hermosas No, no Yo en Huracán Se picó A mitad del viaje de Bondi Pero eran los redondos Bueno, lo que digo Es que me parece que Hay que sacarle un poquito De magia a todo Y decir Che, esto es peligroso Y esto no está bien No, de hecho Sí, yo la última vez que fui Fui a la barría Donde murieron dos personas Por aplastamiento Pero La noche previa Y las 24 horas previas Son hermosas Yo te soy sincero Para mí Debería ser por ley Que toda Argentina Una vez viva eso Pero en la parte familiar Los nenes agitando Y cantando No lo soñé Teniendo 7 años Con padres De 50, 60 años Lo que pasa es que después Bueno Tanta gente que abre las puertas Vienen los pungas Se descontrola Se aprieta la gente La municipalidad Se hace las cosas mal El indio es catimaguita Y se pudre todo Y me calente Nacho Girón Me encanta este periodista Y es nuestro Señoras y señores Nacho Girón En vuelta y media Te hago un ping pong Nacho Te tiro preguntas Dale, dale, dale ¿Qué pasa si una persona Pierde el turno? Tenías turno para el martes Y no fuiste Bien Empezamos a hablar de esto Porque ahora sí todos Conocemos alguna persona Que se vacunó Pablo Pablo Hola Felicitaciones Pagó 20 lucas Pero te vacunó 27 con el estacionamiento Entré con el auto Porque en la casa En la casa rosada Se habló mucho De lo que pusiste Pero ¿qué pasa Nacho Si perdés el turno? El tema es así En general En todos los distritos Del país Te llaman hasta tres veces ¿Por qué perdés el turno? Porque te olvidaste O no te llegó el mail O te llegó spam O incluso porque tal vez No pudiste ir O no quisiste ir Y sobre la marcha Te arrepentiste En general En casi todos los lugares Al menos los principales Del país Te vuelven automáticamente A llamar una segunda vez Bueno, a Héctor de Payá Solo le tocó En el momento de Fútbol o Muerte Y no dejó Totalmente Y no pudo ir Pobre Héctor Te llaman una segunda vez Y te llaman una tercera vez Pero atención Si a la tercera Que es muy improbable No fuiste o pasó algo El sistema solo te da Como o mudado de distrito O fallecido Por ende Solo ahí A la tercera vez Te tenés que volver a inscribir Para poder recibir tu vacuna Nacho Alguien tiene 59 años Y dice Todavía no me llamaron ¿Qué pasa? Bueno Deberían haberte llamado Antes que nada Eso hay que decirlo Porque recordemos que Ya en todo el país Esa franja de la población Está vacunada Lo que sí puede pasar Es que Haya habido Nos decían hoy Desde el Ministerio de Salud Algún error de carga En el sistema Por ende Lo que recomiendan Es llamar a tu autoridad local Es decir No al Ministerio de Salud De la Nación Sino al vacunatorio O a la autoridad de aplicación De ese distrito Donde vos te anotaste ¿No? Llámese de cualquier distrito De la ciudad de Buenos Aires O de la provincia de Buenos Aires Y hay que decir algo Por más que ya se estén vacunando Franjas más jóvenes De la población Por ejemplo Caso Ciudad Más 45 Y ahora van a abrir pronto Otras Otras franjas También es verdad Que las franjas superiores Las de gente más grande Tampoco se saturaron del todo Hay un 10% De personas grandes Por ejemplo Que por X motivo Todavía no se vacunó No, no Y además Si vos tenés 60 años Por ejemplo Y no te vacunaste En tu momento Te podés anotar ahora Sí, te podés anotar Es más De hecho podés ir directamente Eso te iba a decir En la mayoría de los distritos Por ejemplo Ciudad de Buenos Aires Ciudad de Buenos Aires Ya empezaron desde los más 60 Y Provincia de Buenos Aires Ya está en los más 55 Que directamente te presentás Con tu DNI Y si tienen la vacuna ahí Que es muy probable Te vacunan Pero la realidad Es que ese caso De esa pregunta Debería ser una excepción Si hay más excepciones Escríbannos Que tratamos de solucionarlo Bueno, está atento Obla Porque te puede pasar ¿Qué pasa si perdés el certificado? Bien No pasa Es una pregunta Que igual muchos están haciendo Porque pasa Me pasó Pero ya lo recuperé Bueno No pasa absolutamente nada Tenés que ir con tu DNI A tu centro vacunatorio Y te emiten otro Pero te dicen Qué boludo Yo te lo emito Qué boludo Te dejan un ratito en un rincón No voy a perder esto Bien ¿Se puede elegir la vacuna? No La respuesta es rotunda De ninguna manera Lo que sí vos podés hacer Si por algún motivo personal Hay alguna vacuna Que no te gustara Podés obviamente levantarte Y no aplicártela Porque acordate que En la República Argentina La vacunación Es voluntaria Y esperar que te llame Una segunda vez A ver si la cambian Pero no No podés elegirla Sí Lo único Podés llegar a presentar Un certificado Si por algún motivo Puntual de salud Algún médico Te recomienda Por ejemplo No aplicarte AstraZeneca Porque vos tenés Algún problema En la sangre Coagulación Trombosis Y demás Pero no Vos te sentás Y de hecho Te habrás enterado En el momento Cuál te dieron Me enteré exactamente Ahí cuando me dijeron Y me pusieron AstraZeneca En el certificado Antes de aplicártela Ya sabía No me enteré Y me preguntaron Por eso Coagulación Trombosis Afecciones Si estaba tomando Algún medicamento Esto también parece importante Un datazo Si te diste En los últimos días La vacuna antigripal No vayas Exacto Últimos 15 días Últimos 15 días No vayas ¿Qué pasa con la segunda De Sputnik? Es una gran consulta Nosotros lo venimos acá Contando Según datos actualizados Más o menos Dos millones de personas De acá a fin de mes Se les vencen Los tres meses De vacunación Desde la primera dosis Volvemos a lo mismo O justo O con un poco De retraso Desde el gobierno Están diciendo Que las están aplicando Vuelvo a lo mismo Porque la otra vez Justo lo hablamos Y nos llovieron En las redes sociales Varias consultas Que de hecho Estuvimos siguiendo Caso por caso Escríbanos Si tienen mucho retraso Pero la verdad Lo que promete Carla Bisotti Yo lo hablé En estas horas Directamente con ella Es que los esquemas De vacunación Se completan Que no hay que Volverse a escribir Es decir que No hace falta Ni llamar Ni volver a entrar Al sistema Te van a llamar Pero sepan que O te llaman El día anterior A que se cumplan Los tres meses O yo ya tengo casos De hecho de oyentes Nuestros que me escribieron Mucho la semana pasada De 10 o 15 días De atraso Que dice la ciencia Que no es lo ideal Pero no hay que preocuparse Porque esto está pasando Eso te dicen los médicos siempre Que no hay evidencia científica Que vence Pero que no caduca No bajan los anticuerpos Un día para el otro Exacto Que no es que Hay que desesperar Sobre todo para la gente más grande Que por ahí Que se asusta También por su edad No es que al mes tres Y un día Claro Se terminó No, para nada Es así Dicho eso Decimos Y le pedimos a las autoridades Por supuesto Más aceleración Una buena noticia Detrás de esta pregunta Es que la semana que viene Llegan Sputnik 2 A la República Argentina El número no lo sabemos ¿Por qué? Porque se enteran Se acuerdan siempre Cuando están cargando el avión Pero confirmado Que llegan Sputnik 2 La semana que viene O tal vez A finales de esta semana Linda joda Que llega un cadete Con una cajita sola Me mandaron 10 12-2 Si me mandaron maestro 12 12 12 12 Embarazadas ¿Se pueden anotar todas, Nacho? A ver También es interesante por esto Sí Y de hecho El Ministerio de Salud Está pidiendo Que se anoten O sea Ya hay estudios Que piden por favor Que tengas el mes Que tengas de gestación La recomendación Es que te vacunes Salvo Si tenés menos de 18 años Porque acordate Que la vacunación En la República Argentina Estabilitada a partir De los 18 Y no hay vacunas Todavía aprobadas Para Entonces Un embarazado adolescente No Exacto Si tenés Por ejemplo A mí me llegaba una pregunta Que creo que se las pasé a los chicos Tengo 17 Y estoy embarazada ¿Me vacuno? No No vas a poder Tengo 18 Y me vacuno Los médicos dicen Sí Vacunate Pero estoy en el primer mes Estoy en el mes 6 Vacunate Eso dicen todos los especialistas Muy bien Bueno ¿Qué más, Nacho? Algo para cerrar Mirá Venía a decirles justamente Que esta que está arrancando Al menos digo Ya que hablamos mucho de vacunación Porque me parece Que es el gran tema Que está atravesando la actualidad Si nada cambia Vamos a cerrar la semana Con 4 millones de vacunas Llegadas esta semana Con lo cual vamos a llegar A un poquito más De 25 millones de vacunas En la República Argentina Fui yo el portavoz muchas veces De decir Faltan, faltan, faltan vacunas Hoy quiero ser el portavoz De Se empezó a acelerar con importancia ¿25 millones aplicadas sería? No 25 millones recibidas Más o menos estamos en aplicadas Vamos a llegar Para el final de esta semana A unos 20 millones Bueno ¿Y 25 sería la otra semana? Y A ver Están aplicando Sería el 50% de la población Más o menos Exactamente Exactamente Para que vos tenés una idea Por día Más o menos promedio Están aplicando 300 mil vacunas Así que Hace un poquito la cuenta Digo 3 por 7 Está pidiendo un montón Bueno Él es perito mercantil Igual puede Pablo 3 por 7 7 por 3 21 Perfecto 2 millones de personas Por semana se están vacunando Por ende si haces la cuenta Sí 2 semanas más 2 semanas más Deberíamos llegar a una buena ¿Y se sabe las Sputnik Fabricadas en Argentina Cuando se empiezan a aplicar 400 mil y pico? Está bueno eso Un poquito menos de 500 mil 448 mil Que ya están fabricadas Y que esperan la aprobación final De Rusia por un lado Que es una formalidad Y de Landmat por otro lado Que es la Autoridad de Aplicación Local Que también es una formalidad Por ende ahí me dicen Que en julio Ya estábamos acá nomás Empiezan a aplicarse Las Sputnik de Argentina Que son iguales a las de Rusia Pero fabricadas acá En nuestro país Y esto va a acelerar muchísimo El operativo de vacunación Porque no hay que mandar Un avión para tenerlas Salen de acá del Conurbano Entonces la verdad Que es una gran noticia Y a cuál es el número Por semana de fabricación Dicen que ese número Más o menos Medio palo Podría llegar a ser Por día Cuando todo esto se aceite Y la verdad Ahí va a haber Buena parte de la esperanza De lo que suceda para adelante ¿No? Lamens declaró Que el público Podría volver a las canchas En el último trimestre del año Es correcto Sí, de hecho Justo me lo dijo En una nota Este fin de semana Un poco apurado ¿No? Decir ahora algo No, yo lo pensaba Obviamente Sí, no es lo más importante Me imagino Todos necesitan buenas noticias Para comunicar Pero Sí, nobleza obliga Porque también cada vez Que lo cruzamos en una nota Se lo preguntamos ¿No? Entonces él preferiría No responder El tema son esos cambios Tan abruptos Cuando vos ves el video En Israel sacándose los barbijos Y ahora tienen que volver A cerrar por la variante delta Es como Tenemos muchas ganas De la foto Y del Bueno La vuelta a las canchas Pero es como Nada te asegura Igual que si no volvés No te va a pasar No, no, totalmente No, pero son símbolos también Está bien Pero nada te lo asegura Digo, en Europa Vemos las canchas llenas Ahora con un 60% Sí, sí Nada asegura Que si te quedás en tu casa Después no llega la nueva cepa No, tal cual No, creo que ahí Lo que hay que contar Y lo viene diciendo Carla Bisotti En on y en off En charlas reservadas Con funcionarios, periodistas Es que Siempre haciendo la aclaración De que esto es nuevo Y puede cambiar Si seguimos en este camino Ya están diciendo Pero muy taxativamente Que en septiembre, octubre Nuestra vida debería ser Bastante diferente A la de ahora Hay que pasar el invierno Y en el post invierno Se vienen muchas aperturas Desde nuevas actividades Que hoy están prohibidas Hasta más aforo Para lo cultural O la salida El esparcimiento Hasta por ahí Algo más tonto Pero que a algunos De nosotros nos gusta Que es poder volver A ir a la cancha Nacho, y se habla también De la noticia Del 40% de los turistas O personas que vienen de afuera Que no hacen la cuarentena Sí Y que la nueva cepa También le estás Como tocando La espalda Sí, totalmente El 38% Es el porcentaje específico De gente Que ni siquiera son extranjeros Pero por eso Está contemplada Esa cuenta Decir Vamos a creer Que en septiembre Cuando hay una cuestión Que es real Que bueno Cada uno se va manejando Su aislamiento Ellos lo que te dicen En salud Es que como el operativo De fiscalización De los que llegan A la República Argentina Desde el exterior Está siendo bastante Específico Y de mucho seguimiento Al menos cuando Estás descubriendo gente Que no cumple Enseguida la vas a buscar Y haces que se quede en su casa Evidentemente El que no cumple Ya se te escapó dos días Por ahí contagió A 5, 6, 10, 15, 20 personas La idea De acá llamamos también Es que si te fuiste al exterior Tenés esa posibilidad No seas No, claro Tiene que ser individual Totalmente Porque por ejemplo Y esto no es un detalle menor Ya se descubrió En las últimas horas Fue noticia del fin de semana Que hubo un argentino Hasta ahora Es uno solo Que trajo la variante delta A la República Argentina Es uno Lo encontraron Lo ilocularon Estuvo en un centro de aislamiento Y no se movió Hasta que se recuperó Por ende no debería haberlo esparcido Pero quiero decir Con los aviones Empiezan a llegar las nuevas cepas Así que si tenés la posibilidad De viajar No sea forro Hola Gracias Nacho Un placer como siempre amigos 6 y 20 de la tarde En la República Argentina Una compañía Vuelta y media Nena Vamos a la playa Quiero conocerte Quiero despertar con vos Nena No estoy apurado Gozos en verano Más allá de la estación Nunca es tarde Nunca es tarde Para encontrar Y si me pierdo en el intento Por ser un loco en el desierto Tienes el código secreto Para usarlo cuando quieras en mí No me dejes así No sé cómo explicarte Esa tarde en el parque En un instante supe Que eras para mí Ya no sé lo que quiero Yo miro en el espejo Me dicen mis amigos Que lo nuestro no era cierto Y se hace de noche Las luces se apagan Y vos no querés quedarte Solo en la cama Nunca es tarde Nunca es tarde Para encontrar Y si me pierdo en el intento Por ser un loco en el desierto Tienes el código secreto Para usarlo cuando quieras en mí No me dejes Y si me pierdo en el intento Por ser un loco en el desierto Tienes el código secreto Para usarlo cuando quieras en mí No me dejes No me dejes Nena Hola, Mateo Conociendo Rusia Mateo Sukatovich Loco en el desierto Está grabando, Mateo Está grabando disco nuevo Uno de los artistas Que más tuvo que reprogramar shows Y pobre todavía no lo pudo hacer Así que cuando se levante todo esto Esperamos el gran show de Mateo En el Gran Rex Mauro Zeta está con nosotros En este preciso instante Un joven Mauro Zeta, ¿no? No envejece tampoco Mauro Zeta Y esto me da un poco de bronca ¿Cómo estás, Mauro? Muy bien, muy bien La verdad Sorprendido de Nacho Girón ¿Por qué? Trabajo con él Pero no Me gustó todo lo que dijo Hasta que empezó a hablar del COVID Ajá, ¿por qué? Tu versión relajada Sí Para mí lo mejora mucho Claro ¿Lo mejora? Claro Lo humaniza ¿Y después qué ves? Lo muestra tal cual es Y después es un muñeco en la tele Como nos pasa la mayoría Que en la tele Uno es como un muñeco de torta Deja de ser uno en la tele Él Yo le propongo Como lo quiero Le diría que sea más este que es acá Bueno Es un consejo público Bueno, tal vez nos necesita a nosotros O es muy soberbio pensar eso No Es una buena medida Él esté presentando a ti Y nosotros sentaditos ahí Estamos ahí mirándolo nada más Un sueldo cobramos por él Sí, sí El primer Nacho Ajá El primer Nacho El otro, lo conozco, es profesional Muy bien El otro me gustó mucho Pero el Nacho, fan de Charlie García El Nacho, Nacho No Ignacio, Nacho Nacho El Nacho es coco del periodismo ¿Cómo andan? Bien, bien Varias cosas para hablar con Mauro Zeta Sabés que venís a Fútbol o Muerte en realidad Sí, claro Me da miedo cómo lo traten Y lo que pueda pasar Porque No, me parece que él va en línea Con Héctor, con el Tano, con el Feo Sí Bilardista Sí ¿No? Sí, sí En un día muy particular Que juega la selección Sí, a las nueve Tiro ya como anticipo A ver Que Sabela Que lo amo y lo extraño Le encontró a Messi Su lugar en la selección argentina Cosa que Scaloni Está repitiendo claramente En estos partidos Donde lo retrasa un poco Y Messi hace jugar al equipo No me gusta cómo decís repitiendo Porque podrías decir Tomando Claro Scaloni La astucia O la inteligencia de Scaloni Es agarrar lo mejor Claro Claro ¿Y por qué no? Así que muy contento con esa No me devuelve ¿Está bien? Sí ¿Está bien? Y Messi está enganchado también Está enchufado Está enchufadísimo Me encanta Muy bien Te lo amo Mauro, te convocaron para Masterchef 3 ¿Esto es un dato de la realidad? No No Me convocaron en algún momento para el 1 Ajá Pero no se dio Me encanta Pero no se dio en su momento Porque trabajo muchas horas Y Claro No sé dónde podría Hablando de Pero si te llamaran Si te llamaran para el 3 Si te llamaran para el 3 Pasa el mismo programa Le gusta, me encanta Me encanta El desafío Está buenísimo ¿Cuál es tu mejor plato? No, lo que pasa es que Ahí es el error Es pecar de que uno cree Que en su casa cocina Y uno en su casa no cocina Claro Lo que se necesita Para una competencia Bueno, pero están todos así La mayoría Sí, pero estudian mucho Mepa Los veo como que Hicieron un esfuerzo De aprender La mayoría de los que están Ahí en la etapa De definición Los veo como muy Con mucho conocimiento No es tan fácil De 60 minutos Resolver lo que en tu casa Podés resolver con errores Tomarte 5 horas Pero Mauro Z Te invita a la casa Y hace de comer Así hoy Ahora si nos vamos Hoy haría plato muy sencillo Pero muy rendidor Para esta época Haría puchero Por ejemplo Puchero ¿Cuántas horas ¿Cuántas horas? ¿Una hora de cocción Llegamos? ¿O lo estás haciendo? Muy tranqui Dos horitas Para que se desarme bien la carne Y sos paciente Sí, me encanta Y lo he hecho Llevo a veces el laburo De Telefe Y tipo 6 y media de la tarde Pongo todo Y arranco Y meto 3 ollas Pero tiene un resultado Muy complejo El puchero Que en general Es el repudio Del resto de los integrantes De la familia Al motivo de ¿Quién lava? Claro Sí, sí Pero bueno Vos cocinaste Para mí el que cocina No lava Claro Sí, lo que pasa El problema del puchero Es la olla posterior Yo cuando voy armando Soy muy obse como todo Verán que Por ejemplo Ya me corté las manos De tanto alcohol Que me estoy poniendo Cotidianamente Lo que hago Cuando hago el puchero Vas pelando la papa La batata Todo lo que hay que pelar Zapallo Si lo querés pelar o no Y lo que hago Es ir tirando en una bolsa Todos los desechos Para ganar tiempo En la limpieza Pero después viene la No, no compostás Al composto Yo vivo con una mujer Que composto Guarda entrar en esa Directamente al compost Llego a tirar algo Y me tiran a mí Claro, hay que compostar No sabía eso Ah, sí Gracias Pero te tiro una Que no sé si te ayuda Pero cuando vos terminás De hacer tus tres cacerolas De puchero Es lo que yo hago Hiervo una buena cantidad De agua más Y hablando toda la grasa Entonces le pego Una prelimpiada De agua hirviendo a todo Me quemé haciendo eso 20 veces Claro Pero es más fácil Lavarlo Porque si dejás enfriar eso Te divorciás Es más fácil divorciarse Que que alguien lo leo Claro O lo dejás ahí en un baño Inmersión Hasta el día siguiente Y después es muy buena La de dejar Todo ese fondo Que quedó el puchero Cuando ya te cansaste De comer puchero Y toda esa sopa Que se genera Usarla durante 10 días Para distintos tipos de sopa Más bien Más bien Calditos No, 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 no El resto El fondo Que quedó del puchero Que es esa mezcla De grasa Desperdicios Restos de zapallo Restos de papa Restos de batata Todo eso para mí Tiene una utilidad Todos los días siguientes Con este frío Para clavarte una sopa A las 3 de la mañana Si no te podés dormir O es muy mala la peli De la serie que elegiste A las 3 de la mañana Yo me clavo Un caldo de puchero Mirá Y vivo así Livianito Se te ve bien Vos le preguntaste Cómo hacía para estar tan joven Mirá Es un buen título Caldo de puchero Mauro Hay una película Que es un clásico Para nuestra generación Que es Pulp Fiction Sí ¿Qué pasó cuando la fuiste A ver al cine? ¿Qué pasó? Cuando la fuiste a ver al cine Algo pasó en la sala Claro Es una anécdota maravillosa Pero no porque yo La haya protagonizado Porque ahora cuando La recuerdo Y gracias que me la preguntes Sí Yo trabajé de cuenta ganado Ah, mirá Vos tiré al graf Explicale Ese ya es un título Lo hice alguna vez yo también Ah, vos también En el teatro lo hice Pocas veces no laburaba eso Pero a veces me ponía en la puerta Y vas contando cuánta gente entra Exacto En una época Este Me tocó trabajar para una Productora No, sí Una productora de cine Que se llamaba Bueno, no recuerdo cuál El nombre Pero había hecho la película La nave de los locos Había puesto el dinero Para esa película Y el dueño era un primo De mi madre Que era director de cine Ricardo Gulliger Y habían contratado Yo era el responsable De la productora Para Patagonia Film Se llamaba Si no recuerdo mal Para contar la gente Porque ahí es lo que se discute Fue mi primer acercamiento A un hecho Cuasi delictivo Me contrataron Me contrataron casi a modo De agente policial Que era verificar Cuánta gente entraba A la sala Con el cuenta ganado Muy bueno Y que la gente Que entrara Coincidiera con la gente Que después por planilla Los boleteros Decían haberle Cobrado la entrada No había entrada No había entrada Como ahora Que se cortaba El troquel O electrónico Era la vieja entrada Como en la cancha Un papelito Papel Que si no Te cuento Como era la maniobra Delictiva De aquel momento A ver Si vos El que tenía que Controlar la entrada De la gente al cine No cortaba Esa entrada Y te daba La entrada cortada Y la mandaba De nuevo a la boletería La volvían a vender ¿Se entienden? Perfectamente Mi función era controlar Que cortaran la entrada Y entrara El espectador Entonces Eras como un enemigo ahí Era un enemigo De mis compañeros Claro Y al mismo tiempo Era el amigo Del productor Y en un momento Había tiempo libre Entre función y función Yo entraba En la primera función De los cines En la avenida En la calle La Valle Florida Trece horas La última A las once de la noche Vos contás a la gente Dan un margen De veinte minutos De iniciar la película Y te vas El resto del tiempo A otras salas A ver otras películas Hasta que empiece la otra Y ahí fui A ver Pulp Fiction Yo ya empezaba A ser periodista Empezaba a estudiar La carrera Y se murió Un espectador infartado Viendo Pulp Fiction ¿Te acordás En qué escena o no? No Pero no se muere Claramente por la película Pobre hombre Tendría algún problema Porque es una película Fuerte también Coronario Es fuerte Pero tampoco es Una cosa imposible De digerir Y yo empezaba Ya a colaborar Con Diario Popular Telefónicamente Mis primeras notas Entonces se me ocurre Levantar el teléfono Yo estaba Como un doble laburo Era colaborador Del diario Con veintipico de años Al mismo tiempo Con la película Y llamo y digo Murió viendo una De Tarantino Y esa fue Mi primera nota Que tuvo Apenas Cien mil lectores En esa época Era una fortuna Es un montón Ahora es un diario Un diario muy vendido Con mucha circulación Con mucha circulación Esa fue mi primera nota De testigo De un episodio Que era la muerte De un pobre tipo Mirando una película De Tarantino Con la mula ansia Etcétera Pobre Y te acordás De otro gran título U otra Cayó la mafia De los De los cospeles falsos Mi primera nota En el periodismo gráfico Había teléfonos Con cospel Claro Público Somos de esa generación Los niños no lo saben Había unos teléfonos Naranjas O otros colores En vía pública No en la calle En vía pública No funcionaban mucho No funcionaban Pero Era lo que había Para hablar Claro Y me toca una nota Que era una banda Que había encontrado En Metier Para ese momento Que era falsificar Los cospeles de teléfono Que tenía una ranurita Muy particular Que encajaba ahí Y fue mi primera nota En el periodismo gráfico Y la conservo todavía Debo tener ¿Y a quién le vendían Esos cospeles? Bueno La metían en el mercado Negro Para que Entraban en el teléfono No eran falsos Ah ¿Funcionaban? No funcionaban Claro Habiendo a mitad de precio El cospel truch El cospel truch Mi gran investigación De ese momento Que uno creía Que con eso Se sobraba el mundo Era una boludez La nota Pero Me llegó tiempo a ser Qué inteligente Los chorros Además Qué capacidad ¿Y viste con los chorros? ¿Fuiste a buscar a los chorros? ¿Dónde llegó? Una nota donde Me enteré de la modalidad Verifiqué cómo era Y la publiqué Y fue una de las primeras Notas grandes Que Mi primera nota en gráfico Muy bien Mauro Zeta Dice esto Mauro ¿Vos te ves haciendo Policiales siempre? ¿O pensás que vas a pasar Otro rubro en algún momento? Yo Creo que de a poquito Uno es Si me preguntás Por el hoy Sí Por no Por el hoy Ajá Creo que Que de a poco Me pasa eso Que le decía Nacho Me parece que es uno Más que Es como decir Nacho es solo periodista De política Me parece que uno Es como un todo Si esto Y en contra Aquellos que le dicen A un periodista Armate un personaje Como si fuera un Ficción Claro Viste Vos tenés que ser como sos Y yo soy Mauro El mismo Mauro Que tiene la capacidad De Lo hago en la vida normal Cotidiana De hablar de un policial Si me lo preguntás Y al mismo tiempo Reírme Y hablar de otras cosas Que me divierten Bien Bueno Te quedás a fútbol o muerte Seguro Bien Mauro Zeta En vuelta y media Y en un ratito Los vas a escuchar Con Héctor Con el Feo Y con el Tano Caprese En Ford Queremos que sigas disfrutando De las mejores experiencias Junto a tu auto Por eso presentamos Nuestro programa De mantenimiento De postventa Con vos todo el camino Encontrá En nuestros concesionarios Oficiales Los precios Más convenientes Y descuentos De hasta un 25% En tu próximo servicio Para más información Entra en Ford.com.ar La mitad De vuelta y media La primera hora y media Que se va Chao, chao Pero quiero enfocarme En lo que viene Con los oídos abiertos En esta tarde radial No importa si no son Las seis y media Te pido No seas tan literal A veces no podemos Ser exactes Secciones, música y tantas Es una mitad conceptual Vuelta y media Ya llegó a la mitad ¿Por qué no soltaste el reloj Y empezaste a relajar? Vas a verte, vas a emocionar Cuando suene este tema Siempre te vas a acordar Que vuelta y media Ya llegó a la mitad Y no nos juzgues Si hoy salió Algo impuntual Urbana Play Urbana Play 104.3 Todos los días nos llegan noticias nuevas Lo que hoy no es noticia Es que lo importante es cuidarnos entre todos Lizoform aerosol elimina el 99,9% de virus Y es efectivo contra el SARS-CoV-2 Contá con Lizoform Y aprovechá al máximo los momentos que importan S.C. Johnson Ahora llego un 10 Cabify Viajo seguro, llego bien Cabify Con tapabocas y me entiendes Cabify Tienes más para, me cuidé Cabify Voy sentado como un rey Cabify Desinfectado, llego ok Cabify Sin tocar plata lo pagué Cabify Con protocolo te moves Cabify Movete seguro yendo donde quieras Cabify La ciudad es tuya El que cumple o el que promete El que cumple El que sabe o el que improvisa El que sabe Entonces Blen Y claro Porque desde hace más de 40 años Es brillo y protección para tus muebles Cueros, zapatos, carteras, acero, granito, plástico y más Elegí al que sabe Elegí a Blen S.C. Johnson Con Wi-Fi Pass Podés convertir tu celu en un modem Wi-Fi Y compartir internet a tu compu Sin consumir los datos de tu plan Pero mi celu tiene la pantalla rota ¿Se puede igual? Sí Y si tenés personal y Fivertel Activalo gratis en la app Mi Personal Personal Más información en personal.com.ar Barra tienda barra wifi Guión del Medio Pass Ya está disponible en Disney Plus La película que no te podés perder La nueva aventura de Disney y Pixar Luca Juntos veremos todo el mundo De los creadores de Toy Story y Coco Prepárate para un viaje inolvidable Ahora agárrate Luca Película original Disponible ahora Solo en Disney Plus La crema curativa Dr. Selby Te ayuda a solucionar Todos los problemas cotidianos de la piel Su eficacia comprobada A lo largo de los años Ha sido recomendada De generación en generación Para el cuidado de paspaduras Irritaciones Raspones Quemaduras Dermatitis Y otras afecciones cutáneas Dr. Selby Es fundamental En el botiquín De cada hogar Y está recomendada Por médicos y farmacéuticos De todo el país Porque cuidar es amor Dr. Selby Siempre con vos Ayudándote a cuidar A los que amás Cuando la rutina quedó atrás Y el día termina Es tiempo de destapar una Miller Y dejarte llevar por la buena música De lunes a viernes De 20 a 21 Urbana Play Music presenta Miller Music Amplified Una hora del sonido Que te invita a disfrutar De lo que más te gusta It's music time It's Miller time Miller Music Amplified Suena en Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Y canal oficial Urbana Play Twitch Urbana Play Una nueva experiencia Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Es verdad Te comiste una super hamburguesa completa Te comiste desinfectar todo lo que compras Y te comiste un corte de internet En una reunión de trabajo Para todo lo que te cae mal Elegí Sertal Que alivia dolores y malestares digestivos Sertal Que felicidad sentirse bien ¿De qué hablamos en Telecom Cuando hablamos de transformarnos? De evolucionar De hacer negocios de una manera nueva Distinta Con más tecnología Y soluciones digitales Para potenciarte En Telecom te ayudamos A transformar tu empresa Para llevarla donde están tus ganas Telecom Tu partner tecnológico En Pedidos Ya Sabemos que el fútbol Se alimenta de pedidos De pedirla con hambre Aunque las papas quemen Y de pedir tiempo extra Cuando ya te comiste cuatro Pedidos Ya Delibre oficial De la selección argentina Ah, y a pedidos de la hinchada Hasta 50% off En marcas seleccionadas Ver términos y condiciones En www.pedidosya.com.ar Barra blog Barra promociones Todos los pisos son distintos Pero solo Blem Puede cuidarlos a todos Blem se renueva Para limpiar, proteger Y embellecer tus pisos Usalo en cerámicos Plastificados Y por chelanato Cuida los pisos de tu casa Todos los días SC Johnson Dejate deslumbrar Disfruta del viento Del sol Viaja Salí Sentí Viví San Juan te espera La vida es acá La vida es ahora Somos Urbana Play FM 104.3 Buenos Aires Nos escuchás y nos ves Cuando y donde quieras YouTube Spotify Twitch App oficial Urbana Play FM Punto com Urbana Play 104.3 Somos radio En todos los formatos posibles Es feriado Y sigo teniendo una pelota en mi cabeza Es feriado Y por mi sangre corre fútbol Ganar es vivir Perder es morir Esto es el fútbol O muerte Presentan fútbol o muerte Las siguientes empresas Tu equipo no sale campeón Saumerios con olor a gloria Vamos Pac por 6 y por 12 Teléfono 29443427 Cancha de pádel El vagoneta Turnos cortos Y dos restaurantes al lado Para los que no les da el deporte Carnicería vegana Nada de nada maestro No tienen mercadería de origen animal Solo te venden carbón Pero es muy bueno Con ustedes el gran El único El inigualable Premio Santa Clara de Asís 1983 El gran Héctor De Payaso Buenas noches Buenas noches Bienvenidos a Fútbol o muerte Se le ganó Uruguay el otro día Era lo que había que hacer Era lo que había que hacer Y se ganó poco 1 a 0 Terminamos con los testículos de garganta No me hablé No me hablé Y esta noche Se juega con Paraguay A las 9 de la noche Primero estoy con bronca Se lo quiero decir Porque hoy va a salir Escaloni acá al aire Y no va a salir Ah, cagón Nos prometieron la nota El otro día yo venía por la calle Me dice a Néstor Me dio vuelta Y un tipo me dice Yo conozco al primo de Escaloni Escaloni quiere estar en Fútbol o muerte Y hoy no está Así lo cree mamán Así lo cree Más bien Después no te quejé Escaloni No te quejé Tano Caprese Ganaste varias copas América ¿Qué haces, Héctor? ¿Cómo andás, Tano? ¿Bien, vos? ¿Cómo andás? ¿Bien, vos? ¿Bien, vos? ¿Bien, vos? ¿Cómo andás? ¿Bien, vos? Bien ¿Familia? Bien, ¿la tuya? Bien Bien Ganaste varias copas América Está el rumor de que hoy Messi no juega porque quiere descansar ¿Qué quiere que te diga? ¿Lo que sentí? ¿Descansar? ¿Descansar? Descansa lo trolo Ahí está Después de que le den por atrás No Así es ¿Es así? Una vez que están bien cansados Se van a descansar Ahí está ¿Jugás al fútbol? ¿Jugás al fútbol? ¿Jugás al fútbol? Tenés que jugar Ah, bien ¿Tenés que jugar? Ah, bien Presión tiene el tipo que va al puerto No, Messi No me hable No, déjate de joder Presión es el que tiene 11 hijos Dejate de joder No me hable Dejate de joder Vos te Messi tiene el tren Dale Y además sos el papá La mamá lo cría La mamá lo cría Héctor Sí Viste que habíamos hablado Lo de De construirnos un poco Viva Dale Hay que construir de abajo Para adelante Si eso te está refiriendo No podés No podés hacer un gol Construyendo la mitad para adelante Porque te falta todo Viva De atrás para adelante ¿Querés que nos juntemos A construir esta noche? ¡Ah! ¡Hijo de Pú! ¡Hijo de Pú! No pierdes No me hable ¿Qué haces feo? Bien, ¿y vos? Mirá que bufanda ¿Eh? Mirá ¿Anda en Trolebú Esa bufanda? ¿Anda en Trolebú? No me hable No me hable ¿Eh? No me hable ¿Te hablo? No me hable ¿Te hablo? Ah, bien ¿Va mal? Ah, bien ¿Eh? ¿Eh? Ah, bien ¿Cómo estás feo? Ah, ¿qué querés que te diga? Con el tonce muerto Con el tonce muerto Dejate de joder Andá caga Escucha, ¿qué estás jugando? Dale Que Brasil sea tu problema Te la comp Pero Uruguay 1 a 0 Chile es tu problema Dejate de joder Pero ¿sabés qué? Yo me levanto caliente Y le robo 200 kilómetros de frontera Y estos maricones empatan Dejate de joder Ah, no me hable No me hable Uruguay 1 a 0 Dejate de joder 3 millones son los uruguayos No me hable Nosotros 50 Pero andá a comprar con Aprole No, Michela Pelota Dejate de joder 3 a 0 y rompele 2 3 a 0 y rompele 2 Bien Me gusta feo Me gusta Tano, contame ese compañero uruguayo Que tuviste La joda que le hicieron Si me la querés contar Sí, te la cuento ¿Qué te voy a decir? ¿Que no? Y sí ¿Te voy a decir que no? Contame Te la cuento Está todo, va bien Lo de la mujer, todo Sí, teníamos uno Cuando jugábamos Jugábamos en Europa Teníamos uno que era uruguayo Sí Y estaba todo el tiempo Tomando mate ¿Cómo le decían? ¿Cómo le decían? Uruguayo Hijo de puta Uruguayo le decían ¿Cómo le decían? Uruguayo Hijo de puta Viva, escuchaste Tenía un compañero uruguayo ¿Cómo le decían? Uruguayo Hijo de puta Como dicen ahora Lo estigmatizábamos Hijo de puta Y tomaba mate Y tomaba mate Y un día Agarramos y le dijimos ¿Viste ese termo que tenés ahí? Este lo agarró tu señora Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Eso era en equipo Acá lo tenés único Eso Acá lo tenés La pasamos bien La pasamos bien Tenemos un invitado hoy Raro Sí Este es de Star Wars Este es un Tron Tropper Se pone una letra de apellido Porque parece que es hebreo Yo no tengo nada con los hebreos Bueno, más bien Mi mejor amigo es judío Más bien Tenía un compañero vos judío, ¿no? Sí ¿Cómo le decían? El judío Hijo de puta Increíble Hijo de puta Lo estigmatizábamos un poquito Bien El periodista Bueno, era de un club Después se hizo de otro Eso es muy de cagón para mí No me hablé Mauro Zeta ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien 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 Primero Les quiero proponer En esta dinámica De lo impensado Uy, este me parece Medio gay Como el hermano Que lo libro Que los filósofos Esto es fútbol Acá hay que ganarle al otro Hermano Acá hay que ganarle al otro Hermano No me vengas con la filosofía Que es el amor Que es la muerte Porque Chupa huevo No me hablé Cuando te parés Cuidado que está mi huevo Por ahí Dale Dale A ver Que uno le tiene que ganar al otro No hay dudas Ahora Lo que digo es Muchachos Siglo 21 Y ¿Y cuáles? Son de cromañón Dejate dejo Sabes que no me traigan más Quiero decir algo Porque todo lo que dicen Se lo repiten dos o tres veces No están seguros ¿Qué repetir? ¿Qué repetir? ¿Qué repetir? ¿Qué repetir? ¿Qué repetir? ¿De qué habla? ¿De qué habla? ¿Qué repetir? ¿Qué repetir? Repetime Por favor ¿Qué haces? ¿Qué haces? Discutiendo y parándote Y gritando No ganas Más bien No me haces ¿Cómo te hacés periodista de policiales Y no de fútbol? Algún concepto Van a tirar Ahí te tiramos un concepto Escuchá ¿Cómo te hacés periodista de los tiros Y no del fútbol? ¿Qué so, cagón? Respondele 20 años de periodismo Siendo el número uno Respondele esa pregunta ¿Qué te va? Ay, uno le robó un supermercado Anda, anda, anda Se perdió En el fútbol pasa exactamente lo mismo No, el fútbol En el fútbol hay código En el fútbol hay código El robo de pelota Acá, cámara En el fútbol hay código El fútbol es lo que ustedes están expresando ¿No? Hay un jugador Que fue no convocado Históricamente a la selección argentina Porque toda la conspiración Este, del fútbol Dijo que un tipo Que está de novio Tiene de novio A la esposa de otro jugador Y sí Criminal Y sí ¿Cómo te vas a coger? Ah, más bien La mujer de mi amigo Tiene bigote ¿Qué bigote? Tiene bigote Prefieren perder Sin convocar en su momento A Icardi Por una cuestión La mujer del otro no se mira No Esos códigos no se rompen La gente no va a bancarse Icardi La Argentina se perdió De un goleador Es la señora Pero ganamos en código Ganamos en código No me hablé Perdemos la cancha Pero ganamos en código ¿Vos le darías a la mujer de tu amigo? Perdón ¿Vos le darías? ¿Vos le darías? Ahí tenés Ahí tenés Ahí tenés Ahí tenés Cámara 1 Ahí tenés Ahí tenés ¿Dónde está la cámara? Ahí tenés Ahí tenés Pregunta 3 veces ¿Quién pregunta 3 veces? ¿Quién? ¿Quién pregunta 3 veces? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué tipo de corte de pelo que tienen? Los valida como tipos con conocimiento Se fijan en el peluquero Es puto Es puto Son Mauro P Es Mauro P Hijo de puta ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo le decís a este? ¿Quién? 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 Y más bien El feo ahora está viudo Pero jamás Jamás A la Mónica Jamás la vi como una mujer Jamás Ni la nombraba Ni la nombraba Eligió Wanda Eligió con quién quiere estar Y ustedes no pueden permitir Para que sea responsable Es el cardío Así estamos Qué cagón Qué cagón Qué país rojo Anda Él les dio aire No me hable La gente El fútbol no dio aire La gente El público El hincha de corazón El que va a la cancha De estudiante Y no vive en La Plata ¿Cómo es eso? No, no Te corrijo ¿Cómo es eso? Te corrijo Ustedes le preguntan ¿Todo hincha de boca Vive en la zona de La Boca? ¿Qué tiene que ver? Los hinchas sí Los hinchas sí Los hinchas sí Hinchas en serio Tenés que vivir a tres cuadras de la cancha Ustedes le pueden garantizar En una encuesta ¿Vos vivís en La Plata? ¿Sí o no? Vivo en La Plata No, viví en La Plata No, viví en La Plata Ustedes son de los que creen Que un hincha no puede ser estudiante Si vive en Capital Fe ¡Va bien! ¡Va bien! Al de Boca le exigen Acá estamos hablando de estudiante Estamos hablando de estudiante Al de River le exigen Que viva en esa zona Conocer Al hincha sí Al hincha va bien Entonces son 500 por plantel Los hinchas de verdad Son 500 por plantel Son los verdaderos Son los verdaderos La barra Los que van con los tambores Vamos a ser elegibles Alguna pregunta Mauro Z Si ves un brasileño en la calle ¿Qué hace? 20 años de periodo Yo voy a conocer el país Ah, no Tano, que hablo de las bondades De la Argentina Le admiro el fútbol de Neymar No, ¿cómo vas a A Neymar hay que facturar? A la Copa América Están lentos Vamos allá de silencio Respóndele Si ves a un brasileño en la calle ¿Qué hace? Lo cago a trompada Eso, nada Es un enemigo Ese país quieren Es un enemigo Ese país tenemos Ese país quieren Es el único ¿Tenemos? ¿Qué querés? ¿El país donde Brasil Te pasa por arriba? ¿Eso querés? Te pasa por arriba Aunque no lo saludes Al señor brasileño Son mejores Hay que asumirlos Andá como el garoto En cuatro patas Ustedes seguramente Cantaron Brasil ¿Qué se siente esa canción? Ese himno Así no fue Ese himno Así no fue Salimos subcampeones Es verdad Y ellos se comieron siete Pero ellos se comieron siete 20 años de periodismo 20 años de periodismo Gracias Por tipo Por ustedes Que cantaban esa canción Mamados en las playas ¿Sabés por qué? Te voy a contar Mauro W Te voy a contar por qué Porque a Brasil Fueron los que no son hinchas Porque tenían la guita Para viajar Los hinchas Estábamos acá Los hinchas Estábamos acá Si nos mandan Si el Estado No paga Los pasajes Para ir al Estado A los verdaderos hinchas Ese sabés Cómo salíamos campeones Pero caminando Pero como fueron Los guitudos ¿Eh? ¿Quién se corta el pelo? Anda Con tu peluquero seguro que no Confía Me hay que dar un bello ¿Vos querés hablar de mi pelo? El pelo me lo corto yo Me lo corto yo el pelo Como un hombre Te digo Messi Mauro Z ¿Qué opinás? El mejor jugador del planeta No salió campeón del mundo No importa nada Y no salió campeón de América tampoco Andá Amo este Messi Que juega en función del equipo Casi un defensor Es un 13 en este momento Y la Copa América no la ganó No importa Y el mundial Es un operario del fútbol Messi es un operario Escuchá bien Messi es un operario del fútbol Bien feo Importante Bien De definición Bueno y vos como hincha ¿Cómo sos Mauro Z Y no vive en la plata Listo Ahí tenés Muy cabulero Ustedes no creen en las cábalas Nosotros somos periodistas Acá venimos a preguntar Yo me depilo el escroto Antes de cada partido de la selección Si eso no es una cábala Explícame la tuya Me depilo el escroto Yo solito ¡Ra! Con las uñas A pelo A pelo señor Tremendo Eso es una cábala ¿Vos qué haces? Eso quiere la camiseta Sí Son tipo Él cree que con eso Justifica su amor Hago mi parte Vos no hacés tu parte ¿Qué parte hacés vos? No se cuentan Las cábalas no se cuentan Porque lo que hacen No me hablé No me hablé No me hablé ¿Te agarraste atropada Con un hincha de gimnasia? Jamás Son amigos Tengo mi testigo Miren para que se pongan peor esta noche Mi testigo de casamiento No me digas Así está el país Andate 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 Así está el país ¿Cómo es? ¿Qué está bailando? Dejenle el lugar al programa de la rubia Dejenle el lugar al programa de la rubia No No ¿Por qué? No merecen este espacio de la rubia No merecen este espacio de la rubia Me tocó a te el culo Vos le estás diciendo Andate A un campeón del mundo Le estás diciendo eso Me tocás campeón del mundo Campeón del mundo ¿Qué? Campeón del mundo Campeón del mundo Hay que tocar el culo Hay alguna estadística Contame ¿De qué color es la bombacha que te pusiste? Se la dije Roja y blanca como los colores ¿Tenés muchos cángeles como periodista? ¿Todo de Ribeño? Franco Cángeles Gran jugador también No valorado en el fútbol argentino Demasiado exquisito La pregunta es otra ¿Cuál es la pregunta? ¿Todo de Ribeño? ¿La ropa? Algunas cosas Algunas cosas En este caso los zapatos de Galo ¿Se ganan mina en el periodismo? No No, eso es para tipos como ustedes Lo que hacen es presentarse en un programa de televisión Igual lo que era Yo salía de la cancha Te voy a explicar Nosotros con nuestras mujeres Mi mujer es mi mujer es sagrada Y la cosa Afuera La cosa fea afuera La chanchada afuera Ustedes son de esos que hacen esa distinción Dicen hay mujeres para casarse Por supuesto Más bien Más bien Más bien Claro ¿Vos qué querés hacer? Cuatro posiciones en casa, ¿no? De general De general De general Es tu mujer Mi mujer no es cualquiera No es cualquiera mi mujer Saben que como tengo capacidad Y me siento incapacidad de hacer una denuncia penal Yo termino este programa Y me voy derecho a hacer una denuncia penal Mirá como tiene Anda ¿Es el de juzgado? ¿Vas al de La Plata o al de Capital Fera? Bien Se la pusiste Ahí está Ahí está Te hablo feo Te hablo No me hablé ¿Te hablo? No me hablé ¿Más mal? ¿Más mal? Más bien Mauro doble Le dijo igual a uno de los conductores Le dijo ¿Alguna vez tengan alguna premisa, muchachos? No se sienta acá nadie No veo ningún Ganá un partido y vamos a tener una premisa Andá a vivir a La Plata y tenemos una premisa Claro Mauro Zeta por vivir se fue a vivir a La Plata Y ahora sí Tiene que vivir Andá a vivir a la Diagonal Hablan entre ustedes ¿Y qué querés? ¿Qué más están entre ustedes? ¿Y qué querés? ¿Que hable con quién? ¿Con vos? No, sacalo a Messi ahora No vivís en La Plata No vivís en La Plata Sacalo a Messi en La Plata Te voy a decir algo ¿Sabe qué? Le preguntale, juega no juega 20 años de periodismo Ya lo ha cagado Scaloni Y Gallardo Y Gallardo Todos los cagaron Y estoy enfrentado con el presidente de la nación Porque les pasa eso, ¿no? A ver A ver No generan empatía Y estoy enfrentado con el presidente de la nación Con Roberto Fernández también Roberto Fernández del sindicato de Porque me puso la vacuna el lunes pasado Está ahora Y no fui Eso Eso Por amor al periodismo ¿Tiene algún pronóstico? ¿Para hoy? Sí A un pálpito Sí, Argentina va a jugar como el culo ¿Cómo, cómo, cómo? Argentina va a jugar como el culo Ese es mi pronóstico Y se viene cumpliendo hace 10 años Zeta El mejor equipo de la historia De los últimos años Es lo que presenta Argentina en cancha en este momento Bueno No me hablé No me hablé Dejate de joder Dejate de joder Dejate de joder Se defiende Se ataca a poco Dale la Copa América Cagones ¿Sí? Sabemos donde vive cada jugador Lo vamos a ir a buscar No, no, no Sí, sabemos donde vive cada jugador Dos denuncias tengo Lo vamos a ir a buscar Dos delitos Zeta Ramendi Jugó 10 minutos en AFA Para Villa 14 14 minutos Yo soy jugador de AFA Bueno 10 minutos para Villa Dálmine Yo estoy en AFA Bueno, Tania Nances Medio campista Preferentemente Con un manejo de pelota Sí, el padre tenía contacto Le quiero decir algo ¿Jue de local? ¿En Dálmine jugó de local o visitante? Jue de local contra J.J. Turquiz Es importante ¿Dónde jugaron el partido? En Campana En Campana En Campana En Campana Un segundo Campana, la gente No, no, no Esto es cuestión periodística En 5 minutos lo puedo testear ¿Qué va a hacer Google? Vos sos la periodista de Google No, no Vos sos la periodista de Google No, ¿sabes lo que tengo? Más bien Yo también soy periodista Sí Fuentes Con aquel defensor de estudiantes Fuentes La fuente La que tira el chorrito de agua Le puedo confirmar Si usted jugó en Campana Porque en ese momento Había presencia policial Servicio adicional de policía En el estadio ¿Y sí? Puedo confirmar Si usted jugó 10, 14 o 5 minutos 14 minutos ¿Había televisión en vivo en ese momento? No, no había Claro Pero está filmado con un VHS Que lo filmaron después Para aventarme a Europa ¿Y dónde está el VHS? ¿Eh? ¿Dónde está el VHS? En poder de mi representante ¿Querés saber algo más? Es preso ¿Y por eso no está VHS? No ¿Viene la prueba o no? Jugué 10 minutos Porque el padre tenía contacto Jugué 10 minutos 14 minutos Porque era un jugador Y yo en AFA Tomó Preguntá por mí en AFA Y saben quién soy Preguntá por vos Y saben quién soy Cuentes El periodista número 1 De la Argentina Fuentes de la departamental Zárate Campana Aseguran Que ese día había Tres policías Asignados al servicio Polar adicional Uno era el polaco Y lo conocíamos No jugó este señor Y un minuto La vida futbolística Vos sos periodista Mauro W No me digas Andá a vivir a la plata Y después decime Dale No me digas Bueno Con esta polémica No vamos Esto se termina Cuando uno trae Yo también consigo esos datos Yo también tengo fuentes Un expediente Y lo otro que pongo en duda Humildemente de acá Al Tano No lo vi nunca Del Tano Campeón del Mundo ¿Qué? ¿Dónde estás? No ¿Por qué no ¿Por qué en vez de tanto amagar En levantarse Se levantan y se van? Producción No lo tenemos que invitar Esta es la jugada que hacen No me hable No me hable No me hable No te vayas No te vayas Haga jueguito Haga jueguito Pero usted sí A esto dole Haga jueguito Mira, cagón Mira, cagón Mira, mira ¿Y? ¿Sabés? ¿Sabés por qué no puede hacer el jueguito? Porque perdió la pierna Defendiendo a la Argentina Ahí tenés A mí me la rompió Brasilero la pierna Ahí tenés ¿Y qué le pasó al Brasilero? No juego nunca más Ahí tenés Pero lo agarrás fuera Por otra cosa Gracias por haber venido Nunca más venía Nunca más No, agradecido Que no me inviten Porque la verdad Es una vergüenza Tendrían que terminar Los tres Tomate Tomar marihuana Y hablar de Dios De la muerte Y no sé qué Los tres tienen que terminar Con una causa penal Bien cana los tres Los tres se cana Los tres quieren cana La vergüenza Ve a pedir que lo saquen del aire a los tres El otro peli largo Dale, andá a hablar Dale Y lo único que le digo Lo único que le digo es esto Bien que existe Ahí lo tenés Dónde se cortan el pelo El misterio de este programa Lo único importante es Dónde se cortan el pelo Peluquero de hombre Nos vamos Chao Maru La vergüenza Váyanse a quedar Ponete un apellido Andá No existís Tomátela Andá a vivir a la plata Si sos hincha Nadie Nadie dejó el pillo así Tomátela Tomátela Choréate el micrófono Dale Andá Ante argentino Andá No me hable Testigo en chasquinas Y el estudiante Andá 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 Tapones para los oídos Tampones para los oídos Cornocul Cubeteras con forma de tu barrio Friomap Con la compra de Saavedra Llévate gratis Villurquiza Tenés que vivir por lo menos A 10 cuadras de la cancha de tu equipo Está bien Está bien El testigo del casamiento Tiene que ser de tu equipo Está bien Ganar es vivir Perder es morir Esto es el fútbol ¡O muerte! ¡Gracias! ¡Gracias!